¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buen día! Buenas, 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 buenas. Me agarraron chateando en Twitch. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por venir. Bienvenida sobre todo, Vicky Garabal. Hola, Vicky. Nuestra amiga Vicky. ¿Ya soy amiga? Sí, yo creo que ya sí, salvo que no quieras. No, sí, porque por ahora puede ser normal. Siento que para ser amigos uno tiene que llorar enfrente del otro. ¿En serio? Ok, hoy podemos buscar hacernos llorar entre todos. Me parece una linda consigna para el programa de hoy. Algo de los chiquis te va a costar, pero conmigo en dos minutos dentro de mí. O con racharnos o llorar juntos para mí, eso es todo. Ah, está bien, me gusta el primer camino, también es interesante. Es verdad lo que decís. Sí, es cierto. También es linda llorar borracho. Bueno, eso. Y ahí mezclan las dos. Yo te juro que lo requería, boludo. Vulnerabilidad absoluta. Ahí ganaste el show de la amistad directamente. Sí, es cierto. Es verdad. El otro día me hiciste llorar a mí. Bueno, eh, ah, bueno, eh. Qué estúpida. Ciudad más. No, pero eso es otra cosa. Yo para mí. Con el video del abuelo me hiciste llorar, boluda. Yo siempre te hago miedo llorar con él. Ya te había hecho llorar con mi abuela. Ya me habías hecho llorar con él. ¿Por qué vos querés que yo no lloro? No, yo sé que llorás, pero a mí me encantaría que te desplomes. Bueno, a laica de puta. Ya no ha sentido. Y que ya es todo lo que me pasa. Me encantaría que entres en una crisis existencial. No, bueno, eso no va a pasar. Y decirte bien, va a estar todo bien. ¿Querés contar tus peores miedos y angustias al aire? No, ayer ya le hicimos el abuelo. Sí, sí, viene la tora. Ayer la tora me torió todo el programa y tenía razón, tenía razón. ¿Y caíste? No, no caí, no caí. No, de llanto no, después no sé. No caí. No, no, después me metí acá arriba en el abuelo. Me metí en resumido y me pongo a llorar por otras cosas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Muy bien, estamos aquí con... ¿Cómo está Flor Corcuera? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Uy, qué despuesito todavía. Ahí desgano, ahí desgano. Me estoy acostumbrando a la mañana. Pero estoy muy contenta de ser parte de... Bueno, hoy cuatro días, pará. El chabón no tenía ninguna empatía. Estoy recontenta de formar parte del equipo, así que muy bien, muy contenta. Bien, bien, bien. ¿Tatiana Gisela? Muy bien. Uy, ¿cómo está el micrófono? ¿Cómo está el micrófono? ¿Cuál es el chiste? ¿Hagamos el peor ruido posible? Hay tres micrófonos, una para cada una. ¿Ange? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. La bomba del tiempo es, boludo. A ver, ¿Ange? Yo muy bien, pero pisé caca. ¿En serio? Suerte, Gordi. Pero está bien eso, ¿no? No, no está bien. ¿Puedo preguntar si era caca sólida o caca más blanca? Era tortón, ¿no? Tortonesa. Tengo que tener cuidado, ¿viste? Cuando te sentás que te pones el pie atrás. Pero ¿qué? No lo limpiaste, Gordi. No, no lo limpié. Y quiero que se vaya solo, no lo quiero limpiar. No se va solo. ¿Querés convencer al solite de que se vaya? ¿Ahora antes de venir acá? No. Lo puse ayer y me quedó. Y puse, dejé las zapatillas afuera. Y dije, listo, las uso hoy, así las uso y se va. Se va, se va sola. Ah, vos sos una entusiasta de la vida. Sí. No, pero no. Arrastra caca desde ayer. No, no, le saqué lo groso. Pero viste que te queda el groso. Pero cuando cagás, ¿hacés lo mismo? No, no me limpio y se vio solo, calculo. Se va secando. Duerme en el balcón. Si la uso hoy. Es que me da arcadas, tipo, no puedo. Es que es difícil porque cuando se te mete en las rendijas de la... De la zapatilla. Ay, boludo, que tenés que... Ahí para mí tenés que resignar un cepillo de dientes. No, no está mal, eh. Este nunca más se usa, obviamente. O comprate un cepillo y dejarlo ahí en el... ¿Cepillo para caca? Claro. Está bueno eso. ¿Con el que limpias el dinador o usar uno desgastado para la zapatilla? Una vez vi a una persona y ahí se me acabó todo el amor que tenía por esa persona usando un cuchillo de cocina. No, 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 no. ¿Un Tramontaine? Sí, sí, sí. No, claro. Tramontaine. Amo. No, no se puede. Pero no es... O sea, la idea es buena, eh. La idea es perfecta. No sé si es tan buena. Es que la punta entra exacto ahí. Saca, levanta, tipo, pala mecánica. Pero es muy finita también. Como que vos querés algo que vaya más. Quizás sería un buen invento que falta. Un cuchillo de caca. Un sacacaca. Uy, sí. Y el nombre es bueno, sacacaca. Saca. Sí, estaría bien. Saca. Saca por tres sería. ¿Cuál sería un equivalente a la esperanza que tiene Ángel de, tipo, que la caca se vaya sola? Viste que a veces operamos así. Sí, sí, sí. La procrastinación y... ¿Sabés cuál me pasa mucho? Cuando se rompe algo, ponele algo electrónico. Como que lo dejo un rato y vuelvo después, capaz se arregló. Sí, para mí la computadora funciona así. ¿A veces pasa? Sí. Como que se arregla sola las cosas. Sí, con la heladera me está pasando últimamente. Que se llene sola. ¿Viste? ¿Cómo estás la heladera? Está tristona. Estaba muy triste. Al día de hoy, jueves 18, la heladera está en cinco puntos. Vos vas al mercado que tenés al lado de tu casa, ponele. Claro. ¿Qué compras? ¿Qué es lo primero que decís? Ahí solo me falta. No, lo que más hay es huevo y palta. Bien. Bueno. Porque palomitano siempre, ¿no? Porque aquí le aprendió a su abocado toast, siempre habrá mi heladera. Es que es su plato, su mejor plato y su único plato. Es mi único. Yo tengo un plato que sé hacer muy bien. ¿De dónde lo habrás aprendido, Trin? No, lo aprendí mucho en la convivencia en Pinamar. Totalmente. Agarré una técnica, un tecnicismo. Pero afilado. Tuve un intensivo de abocado toast en el Pinamar. Sí. Me agarraron. Porque Mika y Yoshi lo hacían todos los días a bocadito toast. Me hacían y me capacitaban. Claro. Sí, porque un día lo vimos y hicimos siete días. Yo tuve cuatro días de adaptación y luego ya empecé a formar parte de la empresa. Es como, no solo te pescan, sino que te enseñan a pescar. Exacto. Claro, no te habías pescado, te enseñan a pescar. Mente de tiburón, me dirán. Sí, exacto. Y después, no, hay agua. Uy. Después hay aguas. Hay algún que otro jugo. En un momento, hace una semana sabía. ¿Y qué pediste el tiempo, boludo? No, no. No comes. No, no sé cómo lo resuelvo. Pido mucho del Iori también. Lo que está contando el trinche es muy de soltero. O no, muy de departamento de soltero. Estoy para que nos manden por Twitter. La heladera de soltero. Lo más soltero que tengas en tu departamento, ¿se entiende? Ok. Lo más de soltero que tengas. Te guarda. Muñeca inflable. No, bueno, muñeca inflable. Bueno. Sí, sí, todo usado. Mientras no se vean las partes de la muñeca inflable, no nos van a... Claro. ¿Cómo se dice? A banear. A banear. Lo más de soltero que tengas en tu casa. A Twitter. ¿Sí? Con el hashtag antes que nadie. Quiero que manden fotos de ahora o de que tengan o de que... Por ejemplo, la heladera vacía va. Sí, sí. La cama deshecha es de soltero. La cama deshecha. Tender en el living. Tender en el living. Es como ya es bueno. Uy, yo saqué una foto espectacular el otro día. Bueno, el otro día el trinche que yo conocí, la residencia de Ardick, esto me pone muy orgulloso. Sí, sí, sí. Me mostró que tiene un cajón de magia también. Eso es muy de soltero. Ah. El cajón ese donde tiene top productos, top productos importados. Sí, sí, sí. Ah, hay un cajón de mucho chocolate. Mucho chocolate importado. El cajón de la golosina está tremendo. Claro, que eso ya... También hay soltero. Esto fue de gama eso. Ocupar un cajón entero para chocolate importado. Cada copia de chocolates importados. Miren lo estético que es esto, se lo voy a mostrar primero. Sí. Cheto. Es como la Golden Hour, pero solamente está el tender. Claro, el otro lado de la cortina está el tender. Bueno, igual no se supone. Por ahí te está acostando en tender, pero está del otro lado. Ahí va. Lo más de soltero que tengas, a Twitter. Entramos todos, ¿viste? Todos te lo agarran. Sí, sí, no. Es que es un chiste para otro nivel. Es de comer inglesa. Tipo nueve y media de la mañana se van a estar cagando de la risa. Hoy difícil, ¿eh? Qué difícil hoy. Hoy fue difícil. Me caen lagrimitas, me acosté tarde. Es que estás en tiempo de descuento. Si te acostás tarde es como que solo contás las horas que te quedan para levantarte. Yo me dormí con la compu mirando algo. Fue re triste. ¿En serio? ¿A qué hora ponele? A una y media. No. Bien, bien, bien. Y vino mi pareja y me escuché como apagó la compu y dije, no, déjenme. Déjenme seguir con mi chupete electrónico. Pero pará, ¿preferís compu que tele para ver cosas? En la camuqui me pongo la computadora cerquita. Ok. Pero sí. ¿Ves? ¿Puyas directo en las piernitas? Sí, o en la almohadita. Es como un ratito en la almohadita. Esa es linda. Que también puede etiquetarse como cosa de soltera. No estoy, pero computadorita en la camita. Para auriculares o computadora y volumen de la compu. No, volumen de la compu. Bajito el guacho ahí, tiqui, tiqui. ¿Estás viendo tipo serie o youtuber? Vientre funcional. Estoy viendo una novela. ¿Qué vientre funcional? El título es muy difícil encarar. Es una serie de Netflix hebrea. Entro en tags que no van a ningún lado. Sobre la subrogación de un vientre. Ah, bueno. Ok. Es muy noveloso el asunto. No es una serie top de gama. ¿Cuántos capítulos tiene? Ocho capítulos. Ah, bueno. Miniserie. Sí, miniserie. Tranquila. Mancamos. Pero medio novelón. No tipo documental duro triste. O acá la podría ser suave. Ah, ok. Novela, novela. Novela, novela. Tipo, hola, tenemos que sorbrar un vientre. Me casé con un vientre funcional. Sí, exactamente. Oh, tenemos que sorbrar un vientre. Pero te mete de lleno. O sea, actuaría Julieta Díaz acá. Sí. 100%. Y Carla Peterson. Acá también la vería yo. Sí, sí, sí. Es que acá me dan ganas de verla ahora que estamos haciendo el elenco. Mi novio es un vientre funcional. Sí, sí. Estoy para verla. Vamos a la recomiendo. ¿Está bronceado, amigo? Ayer me dijeron lo mismo. Mirá, mirá qué bronceado que está laucha. Se te ve, es verdad. Se te ve más. Pero imagínense que ya el martes, si estoy, estaba y no me lo... No, siento como que se acentó. Sí, puede ser. ¿Se acentó el color? ¿Eso pasa? Sí, claro. Vos sabés que era de los únicos que usaban protector en el viaje. Porque yo soy blanquito. Soy blanquito. Soy blanquito. Sí, soy blanquito. Ah, porque tenés una buena... ¿Qué es eso, chicos? Pónganse protector. Conciencia, conciencia. Y todos los otros chongazos ahí, todos piel morena. Tricos medio así también. El pollo, el té, el micoteato. Te ponías mucho protector. Yo tengo un video... No, el buen no me ponía tanto. Ah, el... Cuando nos fuimos a Iguazú, un video de ambos dos poniéndose protector que... Uno al otro. Es para verlo todas las noches antes de dormirse. Para tener pesadillas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Pero carita o full body? Full body. Full body. Full frontal. Y yo en el programa me puse protector. ¿Te acordás que no paraba de salir protector? Ah, el programa en vivo, claro. Lo hicimos al sol y el trinche era como un nidio patoruzú. Miraba en la cara y me iba en solar, sino me puse un micrinazo ahí. No paraba de salir protector. Al 11 54 74 06 68 o a Twitter, porque por ahí estás en el laburo, estás en el bondi, estás yendo a algún lado, no tenés foto. Te escuchamos también. Lo más de soltero que tengas en tu casa, empecemos a explicar que acaba de llegar una nave de Star Wars, que te digo que... No, ¿en serio? Con eso te quedás soltero. O sea, es muy difícil de levantar eso. Porque además es grande lo que... Mirá, agua en la saladera está bien. Ay, la saladera está... Muy de sol. El mini mini es importante, es el mini mini. Yo prefiero... Yo también lo prefiero. El limón normal. Sí, pero siempre tenés que tener uno. ¿Sabés que yo prefiero el mini mini? Y para mí es más de soltero el medio limón. Sí. Esto ya es un soltero. Se está secando un poco. Supo haber en unas semanas mucho de eso. El limón que se pone duro ya en la parte de la pulpa. No, qué hijo de puta, boludo. Hacés zoom. ¿Eso son bananas que ya murieron o son berenjenas? Son berenjenas. Ah, berenjenas. Linda. Sí. La botella de salsa de tomate también es muy de soltero. Sí, que la usa para tomar agua. Muy bien. Ah, boludo, flashe que era como un vinagre. No había... No la había agarrado. Ah, yo también. Y el sallecito de leche también. Que... Me deprime un poquito. Dudo si no está vencido ya. El sallé. El sallé. Lo que a mí me pasa en los míos. Y pasa más barato. Sí. Rinde mejor. Ay, boludo. Además no se puede como... El sallé me deprime. El sallé es medio de abuelo. Sí, sí. O sea, yo prefiero el sallé solo el... Yo sé que es complicado. Sí, es difícil. Es muy arriesgado. No, no. Es muy arriesgado. No. Pero a mí tampoco me gusta el sallé. Un tipo que tiene sallé sin sallé no le tiene miedo a la vida. No le tiene miedo a nada. Es avismo. Avismo puro. Destinado a fracasar en cualquier momento. O sea, ¿cómo lo que tenés que apoyar contra la pared? ¿Cómo se hace? Es muy difícil. No estoy diciendo que se haga. Es muy complicado. En puñadura, sí. Es verdad. Es verdad. Porque las botellas son hermosas, pero te cobran como si fuera un pomerí. No, sí, sí. La botella de leche. Y si no, te guardás una botella de leche, te compras el... Esa es la pasada. Como con los cosas de limpieza. Esa es la que va. Y te compras el... Ah, bueno. ¿Cómo está el soltero? Pero vamos, chicos, un conocimiento. Benzema. ¿El ave? ¿Qué dijo que no lo escuché? No, que haces con la chele lo que podés hacer con los productos de limpieza, que es que compras el relleno. Claro. Y le haces el envase. El repuesto. ¿Cómo creció? Bueno, no me gusta esa falta de respeto. O sea, a mi persona no me gusta. Y si no, el sachet, en vez de que sea plástico, por ahí uno de vidrio. Me gusta la profundización del sachet. Sí. Como que queda un poquito como más... De vidrio es más lindo. Claro. Estoy como más cuidando mi... O botella de vidrio, ahí sí, como lo que dice Vicky. Y ponen la leche ahí. Claro. Yo, 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 yo sí. Vos sí. Haría eso. ¿Qué? Vos daría el dedo, yo. Bien. Botella de vidrio, lechita. ¿Qué pasa que no tomo leche? Ah, no tomo leche. Ni de almendras, ni de coco. Mira, en un momento mucho de almendras. Tomo cuando compro un café o algo. No tengo en casa, porque se me terminan pudriendo. No te voy a mentir. Entonces no las compré más. Bueno, yo les conté ya de soltero. Les conté hablando de departamento de soltero. Tenía una leche. Porque era pausa, ¿no? Nos metimos mucho con la leche. Hay una marca. Te acordás, te acordás. No nos tocó, nos interpeló. No paraba. Y fui a tomar así. Y estaba toda ricoteada. Ay, Dios. Ay, mierda. No, no, sí, sí, subió, subió. O sea, me cayó sólido. ¿No entienden lo que les digo? Hizo taco. Y obviamente, imaginate el nivel de arcada. Estuve varios días que no tomé. Me dio piel de gallina. ¿Viste? Me revuelví. ¿Ustedes querían llorar? ¿Ya en cualquier momento? Sí, querían llorar. Arrancamos vomitando, si quieren. Ah, eso también te hace amigo de la otra persona. Verlo vomitar. Verlo vomitar, sí. Yo en un momento era muy la madre grupal. Porque no tomaba alcohol. Y estaban todas hechas concha en los baños. Y yo estaba tipo... A dos manos, a dos manos. Sosteniendo pelas. Qué bravo eso, güey. Cabalgando vómitos. Sí, locura, ¿no? Yo nunca fui de esas, ¿eh? ¿De vomitar? ¿De vomitar? Nunca, nunca llegué hasta ese punto. Tanto, tanto. Yo sí, pero... Vamos entrenados antes. Yo vomitaba, pero por elección. Vomitaba para seguir. Para... Ah, tipo... No, no, dije muy fuerte. Una vomitadita y a seguir. Una vomitadita. Otro día está... Muy sano todo. Sí, muy... No lo hagan estudiante. Lindo mensaje de vivo. Para seguir, chicos. Lindos tips saludables con Vicky Caraval. Sí, sí, sí. Sí, está bueno. Voy a ser una fitfluencer ahora. Una barfluencer. No estaría mal. A ver ustedes lo más de soltero que tenés en tu casa. Quiero ver a Mar. Quiero ver, quiero ver. Quiero hacer zoom y analizar. Hola, chicos. Buen día. Ahí está. Lo más de soltero que tengo en mi departamento o de soltera es un cajón lleno de ropa de ex novios o ex chocos. Ah, una fetichita total. Una remerita, una camiseta, un buzo, una casaca. Una casaca. Salgo desde Chaco. Los miro todas las mañanas. Qué amamos. Mirá qué fuerte. Hay gente que guarda trofeos, lo que se conoce como trofeos tesoros, pero para mí... Es medio beberreno, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Nadie al borde. Es como inexplicable también, pero en algún punto... Me salen varias cosas. La primera es que tu cuestión de soltar esto un poquito descalibrada. Sí. Para mí, ¿sabés qué? Ponerle por el tono de voz no va por ahí el de ella. Para mí el de ella es más trofeo. Más trofeo. Es como el museo. Después viene un chongo, no sé qué. Ponerle una remera de mi hermano, ni idea. Después también en un momento se me cruzó mientras escuchaba el audio que después lo usa para hacer macumbas. También. Ah, se viene el amarre. Para mí es más como, ¿viste? Como un diario de Fibus. Sí, el álbum. El álbum, como mirá acá este Lucas. Sí, reveló las fotos y quedó ahí con la ropa y con eso. Mirá, y después para ahí te pasa el tiempo y dirá, ¿este boxer era de Lucas o era de Pablo? Sí, pero cuando el cajón va creciendo llega un momento que decís, claro, ya está. Ya está, señora. Ya está. Además, ¿cuánta ropa? Claro, ¿qué tanto te olvidas? ¿Qué tan poca ropa tenés para darle un cajón a otras personas también? Eso ni hablar. Que ya no están. Claro. Además, mucho espacio, mucho espacio. Estaría bien que el cajón tenga un coso y diga, los que ya no están. Claro. Como los Martín Fierro. Me gusta mucho. El homenaje emotivo. A ver ustedes. A ver, a ver. Uh, el locoso ese. Uh. Uy, lo de Avengers es eso. Yo había visto el logo de Avengers, pero no había visto al lado, en la vitrina llena de comunies, mirá. Goat in my books. Uy, boludo. Me gusta más, verdad. La verdad. Qué fuerte entrar ahí. Eso les iba a preguntar. Esa es. Sí, tipo. ¿La baja un poco o algo así? Te gusta la peliculita, ¿no? Estás con Avengers, ¿no? ¿Te gustó? A ver. Uf, papá. No, aparte. Probablemente. Y abajo la cava de vino, o sea, demostrando que es un adulto. Y las energías. Y las energías. Buda y Avengers. Con el budita. Uh, mirá cómo te ve. Mirá cómo. Dos extremos. El universo de Marvel y el universo de las energías. Claro. Vos elegís si suma la combineta. Espiritual y gamer. Una vaca. Claro. Totalmente. En el perfil de Tinder. Espiritual y gamer. Pará. Fijate arriba que tiene dos grandotes. Tiene a Darth Vader. Mirá, boludo. Uy, a un poco chaval. Las puertas se acompañan. Y al otro. Este de los que estás ahí, te dice, ¿entendés? Sí, es tipo, ¡reprueba! Me comerá su artudo. No sé si es imitador de Alfa. No sé si es imitador de Alfa. Algún personaje te imita. No, pero es el ruro. No sé si es el gremio. Ah, Flashy, Flashy es peli, creo. Algún personaje te imita. Pero tu padre no es la mente. Sí, yo soy tu padre. ¿Soy tu padre? Sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Pero seguramente para este muchacho sea una red flag que no... Que sea anti-Marvel. Claro, que no haya visto Star Wars, por ejemplo. No, porque si no la viste, para mí algo le genera, porque te quiere... Te la cuento, ¿crees que te la cuente? No, no, mejor, mejor. La vemos todas, todas juntos. Es un sexista. Para mí, viste, debe haber algo ahí. Me confunde que en el logo tenga más muñecos. O viene así, costumizado para ponerlo. Debe ser. Y tiene bases. Sí, sí, porque tiene como las... Tiene las basecitas, mirá. Che, es fuerte eso. Además la guita que tiene puesta en eso, ¿no? No, es una colección de... La inversión, la inversión que tiene Martín Miguel. No digo él. Ah, Tristón. Mirá, Marquito González, mandémosle algo a Marquito González. Sí, sí, sí. Se está yendo del hotel, parece. Y le queda una sola. Pobre chabón. Che, Gordi, es muy poquito eso, pa. Es muy poquito. Si pasa la dirección, te mandamos algo, amigo. Sí, sí, sí. Mirá, uy. Ah, dejar restitos. Así dejan después de ver un partido, dice, ¿no? Claro. Veíamos los partidos en casa, pero no saltó el club. Y sí. Todo un desastre, todo abierto. Lo que sobra te lo dejan, ¿viste? Te lo quieren dejar todo. O sobra comida en un bodegón. Llévatelo para tu casa. No vas a tocar una hornalla, porra. Acá le recomiendan a Marcos que ya que está, que desconecte la heladera. Sí, no te... Porque, claro, para ahorrar un poco de... Dejále en el balcón, que se mantiene frío. Eso está bien. Bueno, el otro día estaba tomando un poco de vino y... ¡Uy, pero la fe no se arranca en carrera! Estaba ahí, me pintó. Es un buen stand-up. ¿Estás tomando un poco de vino? Sí, sí. Porque yo no tomo en general mucho. No, y aparte él no toma nunca. No, él no sos vinotero. No soy tan mil. Y le faltaba frío. Pero, pará. ¿Cómo fue el perdón? No pasa a contar algo que nos importa más lo otro por ahí también. Es que no hay mucha historia atrás. Estaba ahí medio abierta la botella y dije, ya fue, me pintó así un toque. Sí. Sí, no. Ay, bien. Eso también es crecer, ¿eh? Eh, eh. Decir adióces crecer y... El vinito solo a mí me parece extraordinario. La pregunta es por qué tenía abierta una botella de vino. Ah, me... Uh, mirá cómo apareció Gatsby de Brito. Ya te voy a agarrar de contra, te voy a agarrar mal parado en la contra, Gatsby. Y en lugar de ponerle en heladero, ponéle un hielo, lo dejé un toque en el balcón. Y se enfrió, boludo. Fuera de joda. Ahí está fresco. Estuvo tipo temperatura justa. La técnica Bariloche. Sí, la técnica Cavernícola. Bien, bien. La técnica Neandertal. Qué lindo, te tomaste tu tiempo. Y por qué hiciste eso, ponéle en vez de la heladera, ¿qué te pintó? Como para joder. Sí, estaba re jodón, como verás. Era un planazo. Estaba re creativo yo ese día. ¿Y lo disfrutaste? Sí. ¿Haciendo qué? ¿Qué estabas viendo mientras tomabas el vinito? No me acuerdo. Fue cuando volví del primer... No, no, no. Del primer viaje. Que no tenía muchas cosas en casa. Después de la vuelta. Después de la vuelta, estaba medio solapa ahí y dije ya fue. Un vinito iba a pensar sobre la vida. Un vinito iba a pensar sobre la vida. ¿Pensé algo? No. No, no, no. Ustedes. No, no, no. Yo no, pero cuando conocí al que hoy en día es mi novio, tenía para mí lo que es de más de solteros del mundo, que es que tenía una bolsa con tangas a estrenar para las chicas que venían. No, no, no. Eso no es de solteros. Eso es de cópola para arriba. Es de pajera, ¿no? Es de cópola lo respetaría más. Me lo imaginé a cópola diciendo, yo tengo un cajoncito con tanguitas. ¿Cómo vas a tener un cajón con tangas nuevas para regalar? Lo peor, ¿sabés cuál es? Que si lo tiene, porque alguien lo aceptó como, oh, gracias Juan. Sí, 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 pero que las acortes souvenirs. O sea, ¿qué momento? Te vas y hay una bolsita con un chupetín. Gracias por venir. Lo recuerdo de mi primera. Sí, sí, mi 15. Recuerdo de mi 15, mi armistúa. Oh, mi insitu. Pero además, ¿cómo? Obviamente, supongo que el pibe evitaba que la chica viera que había un cajón lleno. Claro. Claro. Como que daba individual. Claro, no es tipo, a ver, elegí una. No, no creo. Eso es medio evidente. Da la misma duda igual. Sí, ¿de dónde? Creo que es peor que te den una, que veas que compró muchas, ¿entendés? Pero ahí podés pensar que te la compró a vos. Claro. Tangas para regalar es una campaña política. Pero nos acabamos de conocer. Es una propuesta estatal. Hay tangas para regalar. Hay tangas para todos. Hay tangas para todos. Es increíble, boludo. Aparte, no nos subestimen que quizás también tenemos en nuestra cartera, ¿viste? Y así se va a suprimir mate. Sí, sí, sí. Sí, ahorita es tu termo. Te tiro un facto. Mate y audio. ¿Qué le hiciste? Ay, bueno. No, pero bueno, sí, porque vos no tomás. Sí tomo, pero me quejo menos. A ver, quiero ver una foto en Twitter, a ver si se puede. Está malo. Acá dicen, es una forma muy psycho de marcar a alguien lo de la tanga. No, es una... ¿De marcar de sí? Marcar en un sentido, para mí, energético. Oh, pero ya... Tomás, te llevas algo mío, ¿entendés? Pero ya estuvimos. Bueno... Te llevaste todo. ¿Qué hiciste? ¿Qué más querés? Que te dejes, claro, ya tú sacamos la foto en el 15 y me quedé... Está bien, suponía que te agradezco, pero... Pará, la llevaste toda ya. Ya estoy. ¿Qué es eso? Cada uno con los usos. Me encantaría que... Bueno. ¿Qué, qué? Me imagino, me imagino hasta el Trin así, con un cajón. Trin, ¿cómo le darías...? Un cajón de boxers. Suponete que Vicky Garabal se está yendo a tu casa. Acaban de tener una noche muy linda, la pasaron muy bien los dos. Obvio. Se conocieron ese día, pero la verdad fluyó una confianza como de que, bueno, no... Repegan, chicos, sí. No, hay un feeling que se... Es imposible no imaginarlo, es imposible imaginarlo. Sí, 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 de hecho ya está el shippeo. Sí, 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 sí. Trinqui. Trinqui, me encanta. Me encanta Trinqui, me da mucha ternura. Está muy bien, ¿eh? Y terminaste, terminaste de llenurar unas cositas, un café, un matecito, un café, y ella se está yendo porque tiene que ir a la facu. Obvio. Sí, estudió filosofía y letras. Ah, mi perfil, mi perfil. Y le tenés que dar una tanguita, vos tenés un cajón lleno y le tenés que dar una tanga de regalo porque es lo que vos solés hacer cuando se va una chica de tu casa. ¿No puede ser boxer lo que yo puedo regalar? Bueno, si la sentís. Bueno, culot, bombacha, boxer, lo que vos quieras. Bueno, obvio, voy al cajón que está obviamente al lado de la ropa deportiva. Sí. Pero antes abro el cajón de la ropa deportiva para que vean que hay un tipo fitness, ¿viste? Bien. Como que hago, uy, no, era el otro. Bien. Y hoy le digo, mirá, esto... No, no, decíle, 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 le está por regalar una... La verdad que la pasé espectacular y... Ay, yo también. Y ojo, capaz es, no sé si capaz te ha pasado esto, pero yo quiero que te... No sé, como que... ¿Querés que nos vas a desayunar? No, 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 es medio capaz, no es como egoísta, egocéntrico, pero me re gustaría como que... Como que piensas en mí un poco. Y nada, como que... La manito. Yo le da la mano, pobre, no sabe lo que se viene. Tengo... La manito. Tengo esta tanguita que... Nada, vos llévatela y... O sea, hacé lo que quieras, pero como que... O tenés la cartera, no sé, pero... Es imposible no ser un degenerado, la verdad que es imposible no ser un degenerado. Es totalmente inviable. Nadie puede responder a, tengo una tanguita. Claro, no, no, no. Son palabras que no están hechas para ser dichas juntas. Tanguita no... No, 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 es imposible de... No. ¿Puedo probar yo? ¿Puedo probar yo? Pero claro. Sí. Porque para, le estamos poniendo de refe como que le da de souvenir o que de pronto... Hay que hacer... Nos levantamos y digo... Claro, es un fetiche de alguien que está... Si querés, yo tengo un cajón con... ¿Entendés? Ah, un ofrecimiento para la higiene o un regalo. Para la higiene. Ok, puede ser también tipo ese, tipo... Ay, ay, uy, no sé dónde dejé, no sé dónde... Pero también es como... No te preocupes, reina. Sí. No, es rarísimo igual. Es raro, el ofrecimiento es raro. Claro, si están antes de coger... No, antes es inviable. No podés decir... Che, ya que vamos a culiar, te dejo esta de repuesto. No, como más un juego, como, ay, no te querés poner esta... Igual dejemos en claro algo, porque el audio decía, lo más de soltero que vi, eso no es de soltero. O sea, por eso... No, 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 claro. No es lo normal de... Eso es de un soltero picado, picado. Eso de alguien que está con 50 sombras de Grace ahí al palo. Claro, o sea, ¿no? O tenía un lote, la familia tenía un lote de tangas y dijo, bueno, me la quedo. Capaz era una familia de la cole que vendía tangas en once. Sí, bien, puede ser. Porque también imaginate la situación previa, pienso yo, cuando el pie va a el lugar donde venden tangas. No me... ¿Cuántas comprás? Porque ahí estás poniendo un objetivo. Ah, eso, comprás... Claro, pero ahora es, ¿comprás 20 de una o vas varios días y comprás 3, 4, 3, 4, viste? Es buena la pregunta. Online. Online. Tipo el pack. La cantidad que pones te... ¿Y cuál elegiste? No, pero pagás precio mayorista. Claro, es verdad. Masterclass. Llega la caja de tangas. Imaginate que hoy tiene 50 y regaló dos. Ay, realmente. Bueno, es como lo que pasa también con los forros eso. Claro, se tenía mucha fe el pibe. Sí, claro. Bien, a ver de Twitter, quiero fotos, quiero fotos. Yo tengo algo que decir, Laura. ¿En serio? Para tenés acá tipo un coquito. En la ceja. Ah, mirá. Parece medio... Ahí está. Ahí está, como vitíligo parecía. Parecía tipo... Ya irá vos, rojo. Yo quería decir Leo García cuando se cortó la ceja. Leo García, es verdad. Me gustaría decir. Sabrá tu novia que escuchamos... Quiero comunicar algo de nuestros amigos de Maybelline. Mirá, Die, probatela. Me encanta, Maybelline. La marca de maquillaje número uno en el mundo presenta la nueva Fosses Surreal, una máscara para pestañas que crean un efecto extensiones, logrando 10 veces más volumen y 36% de alargamiento para un look surrealista. Tiene un cepillo en hélice. A ver, la hago abrilo. Uy, me gusta el concepto hélice. En hélice que hace que tus pestañas se vean más largas y voluminosas. Hay en versión waterproof o washable. Ay, qué bien pronunciada, familia. Escaneando el código QR que está en pantalla podés conseguirla. Vic, vos sos más del team waterproof o washable. Yo, washable. Yo también. El waterproof. Washable es tipo que es lavable. El waterproof es que no... No se va con el agua. No. Ni con el agua, ni con, te digo... Ni con el llanto. Necesitas un... Nada, nada, nada. Es más que llande muy zapato. Muy potente, claro. Yo soy muy de... Ah, justo a mí me tocó el waterproof, o sea, no me lo pongo porque... A mí también, a mí también. Me quedo hasta año nuevo con esta, ¿no? Sí, te puede ojo, te puede dar muy bien. A quien me le gusta porque ya le tira, va para largo. Claro, yo a veces a lo que hago, en la barba me pongo un poquito. Está bien. Me peino un poquito la barba y te queda más pareja. Claro, como que tapás los agujeritos. Algunos huequitos, ¿viste? Hay que tener cuidado porque de pronto, plac. Claro. No, después saludás a alguien, le queda todo el coso... Le decís, ¿en qué anda Diego, Leuco? Le decís, ¿en qué anda Diego? Está raro, Leuco. Estás todo vestido de tipo de acto de mayo, ¿viste? Ahora ya no se puede hacer más eso porque es black facing. Claro. Es el aire, sí. Claro, pero en la época los nenes le pintaban con corchito para hacer el acto del 25 de mayo. Es nuestra época, nenes. Claro. Sí, sí, sí. Porque cuando yo era chico, te podías pintar con un corchito y no pasaba nada. Ayer vi un video de TikTok y me di cuenta que soy fan... No voy a descubrir nada. Soy adicto mal al TikTok. Te banco. Y quiero que cada uno busque... Mostremos dos fotos más de lo que hay en Twitter. Que cada uno busque un TikTok que les haya aparecido en su algoritmo últimamente. Bien. Para ver un poco de algoritmo. Ok. A ver cómo andan nuestros algoritmos. Porque eso es parte de tu personalidad. Ay, yo tengo tanto algoritmo. O sea, si yo le agarro el teléfono a uno a ustedes y empiezo a scrollear, me doy cuenta de un montón de cosas de su vida. Más que en una primera cita. Exactamente. Más que en una primera cita. De hecho, no estaría mal que en algún momento sea solo TikTok, porque la Lupita no era más brava. Solo TikTok es, toma, scrollear mi TikTok y yo scrollear el tuyo. No, es miedo. No, digo, es invasivo. Es invasivo. Es peor que el cajón de tangas. Es peor que el cajón de tangas, totalmente. El TikTok tanto les parece. Para mí es como el inconsciente. Y claro, obvio. Si le apareció esto es porque... Y a veces, la verdad, también hay una cuotita de azar. Al algoritmo está curado, pero tampoco tanto. Y cosas que también el algoritmo te las tira para ver si entras. ¿Viste? Puede ser la primera vez que le aparezca algo. Exacto, sí. Ay, yo tengo tantos que querría mostrar. Porque tengo de todos mis ánimos. ¿Entendés? Mostremos un par de fotitos más que hay una compu gamer que me liquidó también ahí. Es una chica gamer que me parece... Y por lo que veo medio cosplay también todo el universo que tiene ahí. Me parece muy bueno. Que también, si sos muy gamer, tenés que estar soltero. O que tu pareja sea gamer también. O tener 10 ambientes, sí. Claro, porque si no, es muy difícil tener una vida... Tipo, mirá lo que es este setup. Mirá. A la papa, ¿eh? Mirá. Pero está de lujo eso. Está buenísimo. Increíble. Pero esta debe estar 8 horas por día ahí. Se puede abrir y ver en detalle. O yo tenía algo así, lo dije baja. Boludo, ¿sabés qué es la vez pasada cuando la Chile tiró los temas las horas? No, tremendo. Me sorprendió demasiado. Tremendo, muy bueno. Muy bueno. Y mirá los vasos de colección. Sí. Para jugar a sus jueguitos. Claro. ¿Cuál será el juego? Yo soy muy burro, no sé cuál será. Y hay que jugar de todo. Ese juego. Eso sí es. Fondo de pantalla. Sí, pero para mí es de una estética de un juego conocido. Parece Slenderman, ¿no? Pero no. Como algo de medio de terror. Del Rockets, please. Seguramente en el chat me lo van a decir. A ver el de abajo que decía que hablaba de Swifty. El otro, el tuit de abajo. A ver. Que decía algo de Swifty y no sé qué. Ahí, mirá. Cornu de Swifty. Las plantas ya fueron arregladas. Mirá. Mirá. No está bien. Escucha esas plantas para mí. ¿Cómo dice? Uy, graba. La enredadera. Bueno, eso es medio trucho. Sí, tiene razón, Banjo. ¿Es artificial? Nada me deprime más que las plantas artificiales. Ubico. Fue feo. Yo lo planteé acá y me han dicho que no. Además, por todo el tema del Feng Shui, no hay que hacerlo. Como tener un perro embalsamado, amigo. Claro, sí, sí. Por eso no. Y la cardona. Tiene los gatitos embalsamados. Por eso no hay plantas. ¿De dónde era ese coquito chiquitito de madera? Para mí es como de la isla de Pascua, no hay que ver nada. No, es de una película de Disney. Sí. ¿Qué? ¿De Coco? O de Pixar o de algo así. Es de Marvel, creo. De Marvel. Groot se llama. ¿El juego o el muñeco? No, el Comunie. Groot. El Comunie. El Comunie. Es de los guardianes de la galaxia, dicen. Y atrás está Taylor. Sí, dos veces. Está con Reputation y con Folklore. Y el coso de izquierda me ha dicho Proyecto Blair Witch. ¿Qué fue? Es Groot. ¿Vieron la peli Proyecto Blair Witch? No, el otro, el bosquese, mirá. ¿Qué es esa botella con las plumas ahí? Y hay una ecografía de un bebé ahí. ¿Dónde? Apa. ¡Ah! ¡Upa! ¿Cómo estás? ¿Qué nivel de detalle? Una 3D, ¿no? La famosa 3D. Pero me asustó con lo de Cornuda, o sea... Sí, no entiendo lo del florero con el flequillo, con la cresta de Vidal. Es de eco, me parece, ¿eh? Como de eco. Bueno, pero... Sí. Está raro. No sé, por eso son plumos, porque tienen un significado. Ah, sí, tienen un significado. Es hoy en Juzgamos tu verpa. No está mal, ¿eh? La caula de los deptos. Juzgamos tu verpa. Esa es una buena para mí, para mañana hacemos... Juzgamos tu departamento. Sí, sí. Sacamos conclusiones de tu vida totalmente... Te hacemos pija. Te hacemos concha. Para mí, para mí, ella está soltera. Está bueno eso, como adivinar quién vive ahí, cómo es. Claro, qué hace, bla. ¿Tiene un hijo o un sobrino? Sobrino, sobrino. Ah, no, ¿y qué? ¿La ecografía qué es? ¿La del sobrino? Claro, por eso digo. Qué chance, ni en pedo. ¿O le gustan los fetos que ves? No, no, no. Está buena la porte. Es por ahí. Suma, suma. Pero a mí siempre vive en Palermo sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. No estoy de acuerdo. Para mí es San Magrera. San Magrera, ¿víjate? San Magrera, ¿víjate? San Magrera. San Magrera. Y de hecho, hay Michi, pero no pasó para la foto, ¿eh? Hay Michi ahí, ¿eh? Hay Gato. Hay Michi. En ese derpa, hay Michi. Michi. Qué lindo el juego. Hay Michi o no hay Michi. Hay Michi o no hay Michi. Hay Michi o no hay Michi. Uy, qué sección le estamos sacando hoy, ¿eh? Sigamos, ¿no? No, no, puro talento lo tuyo, Trin. A ver, a ver. A ver, estoy para juzgar uno más. Cambiamos. Tener latitas retro de decoración. No veo nada. Así que no sé. No sé. A ver, ¿cómo sería la latita? Hay marcas acá. Ah, pero retro, Q, murieron. Bueno, baja. Ay, no vi nada, no vieron poro. Lo de mi marido y lo mío. Oh, mirá, Mafalda. Lo del marido, el marido es Mafalmero y ella, ah. No, al revés. ¿De Jueguitos? Ahí hay niños. ¿Qué es eso? Ahí vende ahí. No, para mí esto es el marido. ¿En serio? Sí, pero mirá la vende ahí, ¿la ves? Claro. Ah, ok, sí, ahí vende ahí. Mafalda estaba medio duro. Estaba más. Estaba, estaba como. Era Mafafa. Estaba. Esa mandíbula. Mamamita. Sí, sí, sí. Estaba como. Mafandanga, ¿no? Sí, Mafafona. Mirá fue esa mandíbula. Mafalopina. Ay, Papuchi, ¿cómo está Kino, no? ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Pare en el mundo, me quiero bajar. Sí, sí, pare en el mundo, me quiero bajar. Estoy re duro. Estaba haciendo mewi, Mafalda. Pare en el mundo, la quiero tomar. Estaba como Maluma contra el cintillo. Destrozando personajes heriles de la Argentina. A ver, abajo vi un Michi. Abajo vi un Michi. Uy, ¿cómo era el... Ay, mi... ¿El qué? Manolito. Guille. Ah, ¿no? Ah, no, no, no. No, peor. Me encanta el botoncito que tiene de nariz. Tiene la nariz muy canchera. A ver, poneme play, tocame. Ahí, opa. Encima se saca selfies el gato. Mirá, parece que está todo trabajando él, ¿verdad? Mirá, mirá, tráela, sácala de nuevo. Ponela plena, mirá, ponela plena. Sí, espectacular. Es hermoso. Acá, mirando a QN. ¿Qué onda, perritas? Parece como que con las orejas medio lo veto, medio... A ver, uno más, uno más. Me encanta Vicky, por favor. Un poco mucho, ese ya está, ya lo habíamos visto. Bien. ¿Quién arranca con el algoritmo? Mirá, yo tengo muchos en realidad, estoy como muy indecisa, pero quiero decir algo que me estuvo pasando, que me estuvo haciendo rir mucho. Me estuvo riendo el libro. Que me pareció, porque me reí tanto, evidentemente, lo vi tantas veces, que me está pareciendo como todas las versiones de ese lip sync. Me encanta cuando me hace ahí. Y agarré una versión, que fue una de las primeras que vi, que creo que es alguien conocido, pero no... Yo enamoré. Que es... ¿Qué hago? ¿Lo mando o lo mando directo? Que es después del partido... Ah, pará. A ver... Es de la... ¿Usted sí lo manda el grupo del edificio? ¿Es la coreógrafa? ¿Yo? ¿Es la coreógrafa? ¿La que hace coreo de...? Ah, ok, no. No, no. Ah, porque hay una cuenta que está muy viral ahora, que es una persona que hace coreos de muchos audios, y es como... Ah, buen parma. Y hizo uno del de la piba que hablaba de 22, Lautaro Martínez. Ese, pará, ese es el que estoy diciendo. Ok. Me destruyó el fan de Lautaro Martínez. O sea, todo. ¿Lo vieron? Sí, sí, sí. ¿No lo viste? Ah, bueno. No lo vi, no lo vi. O sea, por ahí no sé cuál será mejor. Bueno, yo agarré este porque es el que vi. No, no, a ver, este... Es el lip sync, pará. Claro. No es de Martín. Ella no es la autora del audio. Claro, claro, ella es. No, es que es más divertido esto que la que del audio porque... Bueno. A ver. Ah, es que... La red social china tiene algunas fallas, como es TikTok. ¿Qué pasó? Sí, viste que te mandan un link y se te abre uno anterior a veces. No, eso no me gusta. A mí, no, a mí es legal. No, la broma, boludo. Tenés que esperar. Yo cuando abro me manda al App Store. ¿En serio? ¿En serio? Como si no tuviese descargada TikTok. Pero sos pelotón, lo tengo. Nací ahí, pibe. Nací ahí, rey. Responsable de que esté aquí yo. A ver. Viciando todo el día. El usuario de Yoshi, préstenle atención. Sí, 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 se me quedó. User 543204. No le prestes tanta atención porque después... No, después de cómo van a estar, ¿no? No, y ese es el teléfono incluso. Es el DNI, es el U. Y los últimos dos es la numeración de la casa. Y el código de la tarjeta. Todo orciada. Y el código de la tarjeta. Se iba todo orciada el Jonathan de acá. A ver, Martu Morales. Martínez. Lo amo, el 22. O sea, todo. ¿Cómo lo viviste? Contanos. No, no, la rompió. O sea, el paso que le hizo de María. ¿Cómo la picó? ¿Te parece? ¿Te parece? Marteado. No, vamos. Soy su fan. Me pongo, ¿viste? Como Wanda. El fan de Wanda. Vos sos la fan número uno de Lautaro, entonces. Lautario. Acá. El próximo partido me lo traigo. Es que me encantó. O sea, no puedo más. La verdad, tremendo partido. Por más que no jugó el uno. Tremendo. No lo puedo creer igual. Se extrañó, ¿no, Aleo? Se extrañó un poquito. Bastante. Ay, me encanta. Fue partido de Lautaro, full. Bueno, con la gente, ¿qué onda? Contame eso. ¿Cómo fue el calor de la cancha? Contanos un poco. ¿Cómo fue? Sudando. ¿Vos podés ver estas gotas de sudar? Entonces me derrite la cara. Pero bueno, lo valió full. ¿No? Total. Además, vine con mis amigas. Bueno, ¿cuál fue el tema? Entonces ya... Ay, pará. Es lo que me mata, amigo. ¿Cómo la picó? ¿Te parece? ¿Te parece que...? Necesito ver el original. Encontré, pará. Encontré. Encontré el acorio, que es increíble. Poné el acorio ya. Encontré el acorio, que es fantástico. La mando al grupo. Además, habla del próximo partido. Acá dicen, claro, el próximo partido era la final, chicos. No, no, no. ¿Cómo la picó? El cómo la picó es alucinante. No, el te parece. Te parece. ¿Cómo la picó? ¿Te parece? No, vienen mis amigas. Vienen dos que son exactamente igual a ella. Es como... No, no, no. Por favor, vayamos flocas viendo el original, por favor. Este es mejor que el original. Esto es increíble. Esto es arte. Esto es performer. Esto es lo mejor que vi en mi vida. Miren esto. La amo. La bebé se amo. ¿Pan del autario? Para mí es. Lo amo. El 22. O sea, todo. ¿Cómo lo viviste? Contalo. No, no. ¿La rompió? O sea, el 2 de maría. ¿Cómo la picó? ¿Te parece? No. La rompió demasiado. Lo amo. Soy su fan. Me pongo, viste, como Wanda. El fan de Wanda. Vos sos la fan número uno de la Udano. Ah. Acá. Próximo partido me lo traigo. Es buenísimo. O sea, no puedo más. Es muy crack, culo, esta piba. La verdad, el medio partido. Por más que no jugó, el 1. Tremendo. Ah, muy capa. No lo puedo creer igual. Se extrañó, ¿no, Alejo? Se extrañó un poquito. Pero la rompió. Fue partido de la Udano, full. Bueno, la gente, ¿qué onda? Contame eso. ¿Cómo fue el calor de la cancha? Contanos un poco. ¿Cómo fue? Sudando. ¿Vos podés ver estas gotas de sudar? Eso se me derrite la cara. Pero bueno, lo valió full. ¿No? Además vine con mis amigos. ¿Qué es lo que hicimos? Este viejito está barra en la tribuna. Acá para atrás, ¿verdad? ¡Muchachos! No, no, no. Increíble, increíble. Gran momento. ¿Cómo la micó? ¿Te parece? Ay, ¿cómo la micó? ¿Te parece? No, no. Qué divertido. Qué buen audio. No lo conocía, Julio. Sí, sí, sí. Son muy virales. Muy virales. ¿Qué pasó con este? Buenísimo. ¿Este es Fer Carolei? Este es buenísimo. ¿Qué pasa con Fer Carolei? ¿Es Fer Carolei o estoy equivocado? ¿Es triste de aspo? No, es muy viril. Cabro. El perro tiene carita de tío. Necesita que alguien lo adopte. Pero yo le voy a contar la historia. Porque los vecinos le salvaron la vida. A un perro que algunos dicen que es un asesino. Mirá cómo está. ¿Qué? ¡No! Increíble. Y boludo, le decís asesino en su cara. ¿Qué querés que haga con el pichichillo? Bien cortado porque lo vuelve a morder después. Es espectacular. No, doblete. Le mete doblete. Aparte lo viernes. No, y el tono de él es espectacular. Dicen que es un perrito asesino. ¿A quién se le ocurrió la nota, boludo? No, no. Fantástico. Vamos a buscar un perro que dice que es un perro asesino. Por la mano. Vamos al lado y la extina la mano a ver qué pasa. Ay, Dios. Laptaron a buscar, Dínez. ¿Te parece? ¿Cómo le ha picado? ¿Te parece? Te parece buscar el original. ¿Qué pasa, boludo? Ay, Dios. El original necesito... ¿Está el original? Diría a la Porte, necesito ver el original. Por favor, necesito ver el original. ¿Lo tenés ahí? ¿Por qué dice te parece? A ver, mirá, esto ha pasado. Mirá, mirá. Martínez, lo amo, el 22. O sea, todo. ¿Cómo le viste, contá? No, no. ¿La rompió? O sea, el paso que le hizo de María. ¿Cómo la picó? ¿Te parece? No. ¿Te parece? No, confío demasiado. Vamos, soy su fan. Ah, está ahí está. Me pongo, viste, como Wanda. El fan de Wanda. ¿Vos sos la fan número uno de Lautaro, entonces? Lautario. Acá. La última partida me lo traigo. Es que me encantó, o sea, no puedo más. Claro, la etapa. La verdad, tremendo partido. Por más que no jugó, el 1. Tremendo. ¿El 1? No lo puedo creer igual. ¿Se extrañó, no, Alejo? Se extrañó un poquito. Bastante. ¿No te parece? ¿No te parece? La rompió. Fue partido de Lautario, full. Bueno, con la gente, ¿qué onda? Contame eso. ¿Cómo fue el calor de la cancha? Contanos un poco. ¿Cómo fue? Sudando. ¿Vos podés ver estas horas de sudar? Entonces se me derrite la cara. Pero bueno, lo valió full. ¿No? Totalmente. Total. Además vine con mis amigas. Bueno, ¿cuál fue el tema entonces que agitó esta barra de la tribuna acá para entrar a la selección? Valía la pena, valía la pena. Valía la pena ver el elegido. Sí, sí. Lautaro. Son hermosas capas. O sea, ¿te parece? Aparte me encanta porque siempre era como, le daba, oh no. ¿Qué pasó? Te pareces espectacular. Es la moletilla de ella. Bastante. Muy interactuadora de ella. Se extrañó el uno, ¿o no? Muy interactuadora. Sí, se extrañó bastante. Bastante, un poquito. Cuando decía, ¿el calor? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, boludo, voy a estar todo el día mirando esto ahora. ¿El boludo te dice? Aparte. No, el audio, boludo. Te van a salir un montón. El perro no lo quiere ver. El audio. ¿Cómo la picó? De hecho, en una época, en una época, yo estaba full con el audio de nada que ver, ¿eh? ¿El de Davos, Eneice? Sí, ¿cuál? ¿El de...? El de, yo soy campeón del mundo, campeón de... Ah, sí, sí, sí. Si yo digo que no es penal, no es penal. Sí, sí, sí. El único que me puede discutir es otro argentino. Es buenísimo ese de Davos, es buenísimo. ¿Tenés, Vicky, tu algoritmo? Sí, pasé. ¿Para, no es de selección? No es de selección. Entonces pon el mío, que es de selección, y así mantenemos la línea y después cambiamos. Línea argentina. Sí, línea de selección. Sí, sí, ¿te parece? Lo mío es Máster Móvich, ¿eh? Ah, ok. A ver, mirá. Vio llorar a Messi y lo tomó personal. Mirá que jugó paredes, jugó 10 minutos los mejores de la copa. De paredes veo todo lo que hay allá. Mirá ese momento donde le toca la cabeza a Messi. Yo te voy a cuidar, ¿verdad? Yo te voy a cuidar. Yo te voy a sacar campeón. Boludo. Hermoso, boca, boca, boca. La mía nada que ver. Mejor, mejor, mejor. Nada que ver. ¿Cómo la picó? El primero es algo, es una pelotudez que vi que me parece divertida y me la guardé porque pensé que algún día la quería volver a ver, que es esto, si lo podemos ver. A ver. No tiene explicación. A ver. No, no hay que explicar, no hay que explicar. El primero. A ver. ¿Qué botón igual que es TikTok? Te dices quién te lo compartió, quién, cuántas veces, dónde viene, dónde fue. Pará, TikTok. Te quiero ch***ar, te voy a arrastrar. Te voy a arrastrar, déjate llevar a la paz. Esa es la persona. Si estás conmigo no te vas a arrastrar. ¿Qué tío lo amas? 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 Siento que somos todos. O sea, que todos fuimos esa persona y la vamos a hacer Lo amo Amo los videos de cosas en público Sí, como que De que la gente se sorprende con cosas en público Muy chiquito Yo tengo uno después para poner que para mí también puede surgir un tema de ahí Pero Trinch, el tuyo El mío viene a tono con el tema de los Vieron que en TikTok está lleno de filtros Algunos son filtros estéticos Otros también son más lúdicos Y hay algunos que vienen como de la mano de desafíos de coordinación Como que pantalla que se va frenando Y vos como que te quedás haciendo una pose y así Bueno, este lo había visto en TikTok y lo vuelvo a ver en Twitter Lo mandé y justamente Viene por ese lado, es un filtro De coordinación y una chica Que tiene una intención de hacer algo Pero al final se termina revalorizando de una manera Muy 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 divertida, miren esto A ver Ella quiere hacer como una pose de Superman Y ahí se va frenando Que es típica, típica esta de TikTok Claro Te le ven las canicas, ¿no? ¿Cómo le van a quedar los huevos así, boludo? ¿Cómo va a quedar razón y semejanza de unas buenas bolas? Pero pará, boludo Es espectacular, le quedaron los huevos perfectos ¿Qué es lo que deshacer? ¿No te quedas? Es increíble Es espectacular ¿Cómo queda eso, boludo? Los huevos de rodillas le quedaron espectacular, boludo Unas buenas bolas Un buen escrotazo ahí Buenas canicas Qué hijo de puta Muy neustat todo, ¿no? No, muy neustat Ay, Dios Che, quiero Acá dicen No pueden salir de los pibardos Mirá lo que traje A ver Mirá el TikTok ¿Vas a salir de los pibardos? Antipibardo que les traje A ver A ver Me parece que es para profundizar El último que mandé recién al grupito que tenemos Mirá esto Porque creo que hemos hablado sin hablar muchas veces de esto Mirá, eh A ver Pro Hay un montón Mirá, buen gusto Simpático Me sube la autoestima Me saco tan lindas Una machista es agradable Me ayuda con todo Contra No me gusta Muy buena Ahí va Viste que pasa eso muchas veces Claro Es tu abuelo Personas que Claro Pero personas que tienen O tu hermano Viste que te pasa esa de ¿Tienes todo lo que me gustaría que tenga una persona? Es desesperante Pero no me gusta Hemos salido Compartimos Hasta un par de veces estuvimos juntos Nos pasamos bien y todo Pero no me pasa nada No se remonta eso Es durísimo Si me duele el corazón cuando pasa eso Tengo muchas personas que están en esa Porque además sabes que es lo que me parece Mágico entre comillas de eso Que esa es la prueba de que el amor es muy difícil de explicar Si Viste cuando te dicen Si te pasa o no te pasa ¿Por qué te enamoraste de tal? Y uno intenta encontrarle una explicación Una razón Una vuelta No porque me da No sé Me hace feliz Me hace reír Me siento seguro Lo que sea Y en realidad después te das cuenta Que podés hacer una lista Que incluya todas las cosas Pero si no pasa Ese Esa magia Ese que no sabemos que es No hay explicación razonable O racional No me gusta No lo siento No me ocurre Por eso yo no creo en la gente que dice Para que a mí me guste Alguien tiene que tener estas características Como que me parece inviable Las personas que piensan Tiene que tener Tiene que estudiar Tiene que trabajar Coincido plenamente No funciona así Como que hay algo que Me parece lo más anti Pareja del mundo decir eso Anti conectar con alguien por algo ¿Entendés? Como que es raro Podés tener ciertos parámetros De lo que te gusta Pero nunca esos parámetros Son la seguridad de que te va a gustar Y además lo más lindo del amor Es la sorpresa además Que te sorprenda Claro que vos digas Mirá como me terminé enamorando De la pida que me preguntó Ahora en la que nací Es decir Como mirá 100% 100% Van como morir Es lo que están diciendo Porque Y está como muy establecido Viste eso de No no Yo ahora después Un montón de experiencias Aprendí que Aprendí que es lo que quiero Te juro que no Yo creo que si podés aprender Lo que no querés Las red flags ¿Entendés? Yo creo que eso si lo podés aprender Y está bueno que lo querés Aprendamos Como no no Ya me la pegué Con ciertos tipos de personalidades Que evidentemente no me banco Evidentemente no puedo por ahí Manejar O no me copa convivir con eso Pero decir No no Para mí tiene que Como decís vos Vicky Tiene que estudiar Tiene que ir a tal lugar Tener tal Mentira También hay algo Después tienes todo eso Y no te gusta Y no te gusta Si Hay algo también que se suma a esto Como yo he visto varios videos Viste que hay mucho esto Que se dice como Que tenés al En mi caso ponene ¿No? Al pibe perfecto Y no te gusta Y como que pones el ojo En el pibe como más Bad boy Si el bad boy El perfil bad boy El bad boy Hay como mucho Hay mucho eso de Si habremos chiveada ¿No? De... Hay como mucho eso de De ese estilo De claro Que no es que Como que siento que por ahí Esta lista no es de que No pasó El feeling Sino como que por ahí El ojo está puesto O te aburre lo tan Copado Lo tan perfecto Viste Son las dos cosas Que se yo Pasa mucho eso Que Si es una cagada Mika cuenta Que tuvo una relación Con su marido Que era como La persona ideal La persona que siempre Tipo Decía Esta es la persona Que perfecta Para estar al lado Compañera Buena Pero Se casó de hecho Y después se terminó Porque nunca terminaba No le pasaba Exactamente Porque hay algo Que es Que no se puede construir Para mí Como que cuando Te tiene que pasar Se puede construir Otras cosas Como re podés construir Enamoramiento O aprender una dinámica De pareja O un proyecto conjunto Pero Si ya sabés que no Es muy difícil Reverir ese sentimiento Es muy difícil Si casi imposible De hecho Que también Igual para mí No El amor no solamente Está en el momento Como está también El dejarse Enamorar No sé si dejarse enamorar Pero Darle tiempo A una situación Que tampoco Que pasa Viste que la expresión En inglés es Fall Como caer Claro Hay algo de eso Viste como que vas cayendo De a poquito En una dinámica Que no controlás Y que la caída No es planificable Además Pero yo tenía tipo Claro Vos te caes Porque te caes No podés No podés proyectar Una caída Sin duda Me acuerdo de tener Tipo Conversaciones con amigos De ¿Te gusta? Sí me gusta Me parece re linda Y estuvieron juntos Sí ¿La pasaste bien? Re bien Tipo ¿Culearon? Sí ¿Te pasa? Bien Bien ¿Te hace reír? Sí un montón Nos cagamos de risa La pasamos bien ¿Te gusta? No O sea ¿Te pasa algo? No No me pasa nada Es como un desesperante En un punto Y querés que te pase Bueno Y mucha gente fuerza Que eso le pase Eso es una cagada Es lo peor que te puede pasar Para mí Eso es una cagada Hay muy malos consejeros O sea Como que hay gente Que dice No pero Claro si tienes todo Date tiempo Ya te va a pasar Ya te va a pasar Y no Capaz es mejor Es verdad Yo he estado Escuchando también personas Y me doy cuenta por ahí Que no solo lo fuerza Sino Esa exigencia que uno tiene Y de repente Le ves La ves Ponele amiga O lo que sea Diciendo cosas Que decís Pero dejá de buscarle El pelo A cualquier cosa Porque también es insostenible Si de pronto Es divino Pero viste Que por ahí Cuando desayuna El tenedor Lo agarra Y es como muy agotador Como estar todo el tiempo Buscando el que Pero para mí Esa persona No está lista Para un vinculado Claro No Probablemente Hay mucha gente Que cree que está lista No sé si existe Estar listo Pero digo Hay mucha gente Que tal vez dice Ay yo tengo mala suerte No me pasa Que esto Que lo otro Y en realidad Es que tal vez Yo fui esa persona No estás ubicada Como realmente Disponible para Y entonces ahí Lo externo Te funciona Un montón de paraguas Para decir Che no Es que claro Es como tu base Para ubicarte Si no estás bien ubicada No sabes bien dónde estás Tu base es tu gente Tu entorno Y a veces Tu entorno también La pifia Y no solo la pifia No solo la pifia Sino Quizás viste Ya no saben cómo Si te están escuchando Y es como Nada También queda en uno Como decir hasta acá 100% 100% Miren lo que tengo para ustedes Loquitos enamorados Miren lo que tenemos por acá Las tostadas de arroz De molinos Ala Nos proponen una forma distinta De aprovechar nuestros desayunos Y meriendas Tomá Vicky Carabal Para que no te quedes sin nada Ideal Para untar Son una opción Para aquellos que buscan Reemplazar la tostada de trigo Es espectacular Fundamental Es muy pero muy Importante Son ricas Crocantes Y libre de gluten Para nuestra amiga Mika Vázquez Que vuelve la semana que viene Mika Eso está confirmado Exactamente Perfecto Las tostadas Son muy buenas Para reemplazar Las tostadas de trigo Son ricas Crocantes Y libres de gluten Y vienen en estas Tres variedades Clásicas Integrales Y Beggies Acá tengo las Beggies Arroz más garbanzo Más maíz Toma mate Mirá yo tengo Yo tengo las integrales Super crocantes Yo tengo todo A ver abrilo A ver abrilo Para abrirlas Mirá que buen pacajín ¿De qué team sos? Yo estoy para un Reaprobar todas Yo iría por el clásico Por las clásicas Abríste unas Abríste unas Me encantaría Gírate unas tostaditas Con las Beggies A mí me entiendan Acá no giran mate ¿No? Si pedís sí Mal ahí Mal ahí Los anfitriones Cada programa Viste que es un mundo Viste No si pedís sí Obvio Cómo no No porque no todos te dicen Tomás mate Acá como cada uno Tiene el suyo Tiene toda la razón del mundo Pero usted capaz No comparte Le da cosa a Diego No no cosa no me da Me olvido Me cuelgo Se olvido Se cuelga Parece que está haciendo un programa Eso sí Me olvido y me cuelgo Pero A ver a ver Es nuestro Este mate es nuestro Como mueve la colita Te paso una pregunta Estamos fortaleciendo El vínculo cada vez más Solo nos falta vomitar Llorar Y vomitar llorando Vomitar llorando Y borrachos Sí Perfecto Lo podemos armar ahora Después del programa Te interpela el fútbol De alguna manera Me interpela más jugar Que ver Bien Y si tuvieras que ser Hincha de un equipo Actualmente de Platense Ah bueno Bien Compatible He sido de Boca Bueno Supe tener camiseta Bien Y después me olvidé Y después me olvidé Derivé en Atlanta Por el lado Con los colores Por los colores y el barrio Y después me hice Un grupo de amigos y amigas Que van mucho a Platense Y voy De manera social Vas a la cancha del calamar De manera social Muy buena La paso bomba Bien Linda la encache de Platense A mi me gusta Es lindo Saavedra Hermoso Están cerquita Como que los ves ahí Es una cancha cómoda Saavedra es una cancha cómoda Le da el solcito Te vas a comer una parry después Suele jugar a la tarde Tipo dos de la tarde Es cómodo el plan Es verdad Es verdad que el fútbol El ascenso te da otras posibilidades Que más tan primera Vamos a ser respetuoso Sí, pero bueno Vamos a ver Es una cancha cercana Un horario accesible No es tanto yo Entrar Perdón a los ofendidos No pensás que Es cómodo Sí, es verdad Yo iba mucho en una época Porque era en medio amigote El hijo de Alejandro Fabri Mirá Que es fanático de Platense Sí, sí, sí Y a veces he ido ahí A la tribuna de Platense Es lindo La dinámica del club Yo solté un poco Lo del fútbol y todo eso Pero después cuando estás ahí Algo de lo colectivo A mí lo colectivo Me conmueve siempre No importa lo que sea Bien Y algo de ver a gente Compartiendo algo Funciona Y sí Cien por cien Cantando Un viejito Un padre de mi hijo Por eso A eso me refiero Con el mood ascenso Ya no me mueve Para que nadie se ofenda Que es más ¿Cómo decirlo? Es más de club Es más de club familiar Es más familiar Va el abuelo Con el nieto A veces por ahí Incluso está en la popular Hay por ahí En la parte de abajo Hay más espacio Para que se Hay gente caminando Gente caminando Charlando en la vida Como se apoyan así A ver el coso No es la locura esa Sí, sí, sí No Yo charlo un poquito Como que estás Estás como Viendo Pero no tenés toda Tu energía Bien No, yo te lo preguntaba Porque como te di el mate de boca No podía tomar No, por ahí te ofendía Te molestaba No me ofendé nada Qué sé yo Ayer Clávate la tosti Porque no sabes lo rica que estás Mirá, ahí va Y prepárate Porque trajiste Trajiste temiquis Cuando quieran Acá disfrutamos los temiquis De una forma No sé si alguna vez Te han disfrutado tanto Los temiquis ¿Sabes que nunca me disfrutaron Tanto los temiquis? Acá son muy, muy, muy Recibidos Acá te sabemos disfrutar Los temiquis Sí, Ange fanática Me dice Dame temiquis A veces me escriben A las 2 de la mañana Pasame un temiquis Yo digo Raro Raro Pero bueno Qué fetiche raro El de Ange Tan una ¿Tenés temiquis? Teníamos un temiquis Para Ange Quería chequear los temiquis Le digo bueno Nosotras somos re fan de Vicky En general Y lo que más nos gusta de Vicky Son los temiquis A la hora que quieras vos 3 AM Pedime lo que quieras Gracias por habilitarme Sí, obvio ¿Arranco? Me encanta Sí, sí Bueno Básicamente Los temiquis Son pensamientos O situaciones Que se me ocurren En el lapso De las últimas 24 horas De mi vida En este caso Empecé ayer A las 12 de la noche Y los terminé Hoy a la mañana Son 10 temiquis Leo las consignas Y decidimos Si es algo De lo que queremos hablar No queremos hablar O no sabemos Me encanta Me encanta Me encanta El primero Una amiga tiene la teoría Que muy pocas personas Pueden estar en las buenas Porque es más fácil Acompañar en las malas ¿Quieren hablar de esto? ¿O no quieren hablar de esto? Yo Es una máxima Que comparto plenamente Para mí es una gran verdad Lo que estás diciendo Para mí es un facto Es un facto Concuerdo plenamente Podemos dejarlo Yo las leería A mí me gusta Leer todas Y ver Cuál es la que van a tener Listo Perfecto ¿Qué es peor? ¿Llegar tarde un cumpleaños O llegar sin nada? Me gusta Me gusta mucho esa Boludo Me gusta todo lo que es antisocial Me encanta Siguiente ¿Vieron Survivor? Yo lo único que vi Es una persona Desmayarse arriba De una sartén No lo vi Pero me dan ganas Haciendo un stick Urgente ahí Si te aseguran Que te van a dar La solución Un problema ¿Te ocurre Automáticamente Qué problema sería? ¿Lo contamos? Ok Buenísima Cualquier conversación De Whatsapp Amerita mandar Sticker O hay normas A tener en cuenta Como Tipo de vínculo Que tenés Relación Con la Que te une Con esa persona Son todos buenos Los teniquis ¿Por qué le seguimos Dando peso A conocer a la familia De alguien En este caso Una persona Que te esté esculeando Si para la gran mayoría De gente Los amigos Terminan ocupando Un lugar primordial Pero no cambiamos El chip De que son más Importantes Conocer a los amigos Que a la familia Es verdad Es verdad Lo dejo abierto ¿Por qué no nos Podemos amigar Con que Algo Que haga un amigo No nos guste Bien Bien Como de repente Un amigo Hace algo Que no nos gusta Y es como Bueno Tengo que cortar No podemos ser más amigos Acabo lo que sea Lamentablemente Este vínculo Terminó Andate de mi casa Si ya está Es verdad Esta tostada No es tuya Mi rey Confirman Que una de las grietas De las que nadie habla Es que La otra gente Que puede hacer Ah Esto Me la reacté raro No, no Está bien Está bien Confirman Que una de las grietas De las que nadie habla Es que algunas personas Pueden hacer caca En el trabajo Y otras no Ah, mirá Y lado a este tema Es un gran tema Hay gente que tiene El arte de camuflaje De caca Y hay gente que no Uh, sabes que Me interesó muchísimo Este Si repregunto Es porque ya entré en el tema ¿Queda alguna? Ok ¿Quedan dos? A ver Este me volvió Para, hagamos una frenada acá Sí Para, ¿cómo es camuflar la caca? Las ganas de cagar No, no La caca Una vez que está El acto concreto Yo trabajaba en una agencia De publicidad Viene esta historia Donde había una persona Que reglamentariamente A una hora Iba a cagar Y todos sabíamos Bien Es que hay gente Que es relojito Hay gente que es caca Caca horario bebé Caca relojito Total Yo soy relojito mal De hecho no usa reloj Porque se maneja con la caca Exacto En vez del uso solar Tiene el uso cacal Y esta persona Obligatoriamente Creo que tres y media de la tarde Iba a cagar Y era una agencia de publicidad Que lamentablemente Tenía un solo baño Y cuando digo un solo baño Es un solo cubículo No había la posibilidad De cagar Y a mí me sorprendía mucho Que viste Que cuando te das cuenta Que el otro está cagando Y estás en un trabajo Decís Voy a esperar Para ir al baño Por más que me O sea Como que hay algo Y hay una cosa De respeto mutuo No podés hacer el juego En las puertas Como sale Cama caliente no va No va No va Porque es raro para todos Y me sorprendió mucho Una vez Que pasé así De refilón por la puerta Nada Nada El arte del camuflaje O sea Era una persona Que hacía caca Todos los días en el trabajo Y no dejaba un rastro Claro Era como el Dexter de la caca Sí Era una locura Y digo como que Esta persona es profesional ¿Entendés? Como que yo Realmente Como que hay una técnica superior Que no Yo tengo una hipótesis Para mí Cómo podés llegar a lograr eso Cadena inmediata Viste que En la casa En su casa propia Uno Relajás Estira el momento De la cadena Cuando termina Al final de todo Tirás la cadena Sí Después de haber visto Diez horas de TikTok Claro Para mí eso es lo que genera El olor Entendés El olor Si vos Hacés y tirás No le das tiempo Al ambiente a contaminar Pero estamos hablando De que De que las chances De que alguien se entere Que cagaste Son muy altas Porque podés A ver Hablamos de Falta de papel Sí Olor El principal Olor Una Al colorcito Viste Un detallecito Eventual ruido Eventual ruido Detallecito Tiempo De tarde El tiempo es letal Claro El tiempo es lo que te liquida Más de 5 minutos en el baño Más de 10 minutos en el baño A usted evidentemente Y la clave es Limpiarse bien en el trabajo Porque no suele haber bidets en el trabajo No No Y tampoco podés bidetearte en el trabajo No La compartida de bidet Claro La compartida de bidet No está mal No está mal Sí Bueno todos apoyando la colita ahí Sí Y en el oro ¿Qué hacen? Cada un parado Pero es distinta La situación para mí Hay algo de la fuerza de gravedad Que es distinta Sí Hay el famoso besito El famoso beso ¿Cómo es? El beso de Zeus ¿Se llama? El beso de Zeus No Desconocí el término Tampoco El día de la lluvia Cuando Cuando Cae Cae lo que tiene que caer Y El impacto Hace que la gota Te toque el culito Como una fuente de Disney Claro Creo que se llama beso de Poseidón Beso de Poseidón Tiene más sentido Poseidón Porque también te imita la wiki Sí También hay algo de El uso Porque acá en el chat aportan El uso de Como Aromatizador Aromatizador De chava Más botón que el pedo Eso es el olor justamente Claro Eso es lo que hace que el camuflaje No sea perfecto Lo mejor es encender un fósforo Sí Claro En serio Y apagarlo Y te vas a Y el humo ese Como que mata Mata todo Me dejas un Parece el baño Snoop Dogg Bueno 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 Pero es mejor el olor a fósforo Que a A caca Buen tema Buen tema Miki Me gustó Después tenía En el mismo trabajo Una compañía de trabajo Que ella Necesitaba desnudarse Integra Para hacer caca Mira ¿Qué? ¿Pero qué trabajas En The Office Boluda? Sí Te lo juro Yo nunca lo había escuchado ¿Cómo integra? ¿Cómo te enteraste? Porque un día Tenía buena onda y te lo planteó Se dejó una remera en el baño Encontré una muda de ropa Encontré una balita En el box Chicos perdón Alguien se le dio un pantalón En la remera Y unas medias en el baño ¿Pero cómo? ¿Cómo entera? ¿Cómo que se saca? Y después descubrí Hablándolo con más gente Que hay mucha gente Que está en esta secta Como que no pueden hacer Caca vestido Acá hay gente en el chat Que dice Yo también Yo también Pero pará ¿Qué pasa si un día Venís muy Apurado Apurado La puerta Viste que lo tenés ahí Sí, sí A Jordan colgando el aro Sí, sí Tenés el toco ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés? Imposible Se va sacando Pero No, ya me cagé encima Está bien Es el timing de A Está bueno No, en invierno No podés ir No, en invierno Tenés que ir con tiempo Tenés que tener Una calefacción En el baño Además es tipo Campe Sí Ya está Ya está Si no, ya te volvés Por eso ella No podía hacer el trabajo Como que me decía Que en el único baño Donde podía hacer caca Era en su casa Porque no podía Desnudarse en todos lados Bueno, eso pasa mucho En el hombre Que cuando aprende a hacer pis Que hay chicos Que pasan a los 10, 11, 12 años Quedan muy mal Con sus pares Porque todavía no saben Hacer pis Sacando solo el pene Y tienen que bajarse Los pantalones Hasta los tobillos Es muy patético Digo, yo no sé Capaz estás en el secundario Y ves a alguien En un mingitorio En culo No Esto es antinatural No, este señor No aprendió nada de la vida ¿Qué pasa acá? Aparte es riesgoso Porque el pantalón Toca el piso La manera de mirar De los pibes Con los tres O sea, me resulta Espectacular Es fordista Es capitalismo Fordismo puro Fordismo puro Fordismo puro Queda mal Queda mal que me vaya lejos Capaz No, para mí queda mal Irte al lado Que no piense que me voy lejos Me pongo al lado No es que me da asco Que usted se esté tocando el pene Señor Prejuicio cero Me voy a poner acá Si las minas Tuviésemos algo así No salimos más del baño ¿Entendés? Estábamos charlando Claro, se quedan ahí charlando No, obvio Maneras de decirle A lo de Te estás tocando la puerta También es buena Que manden si quieren por Twitch Solo para Por ejemplo Tenés el topo Terminando la madriguera Sí, esa es sutil Son lindas Las metáforas Las metáforas Que te estás ganando Son sutilsitas Sí, sí, sí Te imaginás Un topito ahí Terminando la Y es visual Lo del topo Viste Por la colorimetría Escuchame Temiquis Nos faltaron dos ¿No dijiste todos? Falta, falta todavía ¿Quieren los últimos dos Temiquis del día? Y vemos si hablamos De alguno más Like al vivo Señoras y señores Porque está acá Vicky Garabal Haciendo los Temiquis Hablamos de todo Lo que hay que hablar Y ustedes todavía No le han puesto Todos los likes al vivo Que necesitamos Me acordé que una vez Creo que lo mandaron acá La del Durazno Cortaba la mitad Que nunca lo había Nunca lo había Durazno cortaba la mitad Sí, creo que lo había hecho Benjamadero Y nunca más Comiendo Durazno ¿No? Sí, sí, sí Durazno cortaba la mitad Cortaba la mitad Es fuertísima Es fuertísima Visualmente fuertísima Sí, porque textura Y además soy de comer Durazno Es como No, no Es que es perfecto Es la imagen exacta Sí Y si te gusta el Durazno Iván Cate Iván Cate La pelu que te gusta Iván Cate Los últimos dos Uno está relacionado Con lo de antes Tengo la teoría De que todos Absolutamente todos Guardamos cosas en Instagram O TikTok Que ni una sola vez más Vamos a volver a mirar Sí Totalmente Me voy a guardar esto Y después Nunca A mí me pasa La vida vas a volver ahí Sí, me pasa más en Instagram Que en TikTok Porque TikTok a veces son Eh Ustedes Se fijan Ponerle en los de Los de like Ponerle como para rever De vez en cuando Como para volver a ver Los videos que te habían gustado Casi nunca Muy poco Ah, yo lo hago De hecho Te botonea TikTok Te dice Tal añadió tu video a favoritos O sea, cuando vos añadís a favoritos Le aparece No, vos estás en la SIDE No, no Alguien agrega algo Y sentís que es un viejo Que está Claro Hay un viejo asiático Que me guardó este video No lo puedo creer Y además todo guarda Cosas de abuelos Y si no ¿Cómo haces para Si querés volver a ver algo Tipo lo pones en guardado Ni siquiera No, en TikTok A veces en los likes A veces justamente en favoritos Pero igual soy más De guardar elementos en Twitter Que eso también se puede hacer Yo guardo con la banderita en Instagram Guardo de todo No lo miro nunca más Eso sí Jamás volví a entrar al guardado Porque aparte no es algo fácil Es como que tenés que encontrar Yo tengo carpetas armadas Yo tengo un par de carpetitas Es un Gmail ahí Adentro del pedo El último Está mal no querer festejar El día del amigo Excelente O entra en la clase de situaciones Que hay que esforzarse por ir Por ejemplo un velorio Ah Este es un gran tema Me parece el mejor tema Estamos por acá Más que nada No sé si el velorio Pero el día del amigo Es algo que necesito charlar Sí Porque por qué todos nos queremos ver Ese día En esta semana Chicos Ah yo justo les iba a decir De vernos el viernes Mis amigas están organizando Una juntada No yo tengo cinco grupos Que están juntando Y decís Como hay que O sea ¿Por qué? O tengo que dar Demasiadas explicaciones Para no ir Te vi la semana pasada Aparte Como que Y te voy a ver la próxima Probablemente Seguro Para mí que juntarse Bueno ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo terminé armando Igual no se planifica nada Mi grupo de amigos es como Ah entonces No es cae sábado Ya damos por hecho Claro bueno Y nos vamos a ver Cae sábado No Yo tengo gente Que te dice Viernes a la noche Otro el sábado Nos juntamos el sábado El mediodía El jueves Tengo como cinco cenas Que digo A mí ayer me pasó Que dije Por ahí el viernes Había un plan Y después se cayó Hay plan el sábado Y dije Y voy a Yo soy de no hacer nada No me molesta en general No salir No No tengo prurito De no hacer algo Pero me pasó ayer Que dije Che el día El viernes Tipo previo Día del amigo No voy a hacer nada El día del amigo Claro O sea Hay algo más triste Que estar solo El día del amigo O sea ¿Vos recordás La fecha del día del amigo? ¿Cómo recuerdo? En el sentido Llegó el hombre a la luna ¿Cómo lo vamos a recordar? 20 de julio Pero pará ¿En qué sentido recuerdo? A ver Yo soy amiguera La amo a mis amigos Sí, sí, lo sabemos Ahora Yo siento como que lo festejo Como Se festeja todos los días Es una pelotude Pero un poquito sí Como Para mí no hay nada más Sin duda Es como salir a comer A un restaurante El 14 de febrero Es tipo Quiero morir Coincido Pero pará Pero cuando das Cuenta de la realidad ¿Por qué haces esa locura? Pero salir a comer Te implica ir a un restaurante Acá el plan es juntarse Como te juntás siempre Yo creo que la excusa Hay grupos y grupos Para mí es no pasarlo solo Eso es lo más importante Es que eso es lo que te dije De golpe digo Che, si estoy solo el viernes a la noche ¿Está mal? No Es que no tengo ningún amigo No, que no está mal Yo soy tu amiga Si querés nos juntamos Ah, y ahora que somos amigos Podemos juntarnos el día del amigo A vomitar y a llorar Es como que a mí no me gusta Esa presión Eso me pasa Me sentí presionado Como claro Es como que me voy a quedar solo Pero si los viste ayer Y los amamos Y aguante la mitad Pero simbólicamente Sigue operando O sea Y la que me Pará ¿Sabés la que me pasó? La que sí me pasó Está instalando la agenda 20-30 Sí Y esto para mí también Te pasa Y esto es un pasito más de gravedad Lo que voy a decir A ver Che, nos juntamos el viernes a cenar No, no Ya arreglé con otro grupo de amigos Eso es fuerte Eso es fuerte Eso es fuerte Eso es como se maneja Yo que estoy Y bueno Toca mamar No que otra Bueno, bueno Esa es fuerte Pero esa me pasó ayer Por ejemplo Uff ¿Con quién querés de chavarlo? ¿Podés creer con quién? Adivina con quién Con Rolo Con Rolo Barbano ¿Y con quién habías elegido? ¿Con los de la radio? No No, no Él tenía otro problema ¿Era quién priorizó? A Pucho Álvarez A Marín A unos amigos Con los que va a salir ¿Quiénes son? No los conozco encima Si no los conocen No son amigos Se están mintiendo No los conozco No, y es muy feo Que no te diga Igual Belite Uy, uy Acabo de caer de eso Claro Que no te diga mentir Tengo un plan Pero Belite, obvio Este fin de semana Posta yo tengo como Muchos planes de otra cosa De no el día del amigo Y estoy como un poquito Angustiada de todo lo que tengo Y los otros planes Fueron armados de Muy importante Se recibe El hermano de Juanchi Con la noven Médicos Crack Que no sé qué Tenemos un montón de cosas Cumpleaños Un montón de cosas Y de repente Tengo que decir Perfecto Sábado al mediodía Quizás el domingo Y estoy angustiada ¿Qué fecha te interpela más? ¿El 20 de julio O el 14 de febrero? Ah, el 20 de julio El 14 de febrero Para mí ya pegó la vuelta No me interpela ninguno No te voy a mentir No interpela ya Ya se perdió un poco la Para mí ya O sea Me encanta Porque me encanta La amistad Me encanta el amor Pero no me interpela Ninguno de los dos ¿Es el día del amigo En Sudamérica O es el día del amigo En el mundo? Creo que es Sud Porque en ninguna película Yo recuerdo que se tome Culturalmente el 20 de julio Como el 14 de febrero Que se pone en todos lados Sí, hay dos mil películas El 14 de febrero En Stand By Me Que son cuatro amigos Justo no están el 20 de julio juntos Yo creo que El día del amigo Es muy argentino Porque el amiguismo argentino Es casi Muy especial Único Único en el mundo Sí, sí, sí El nivel de amiguismo Y de intensidad De la amistad Que tenemos nosotros No es normal Me encanta igual Las cocardas que nos llevamos Nosotros somos Los mejores amigos De todo el mundo Vamos a ganar todo Bueno, pará ¿Sabés qué frase me encanta Que esta vez para analizar un día Cuando muere alguno Y es Era amigo de sus amigos Sí, me encanta Y sí, boludo ¿Qué va a ser amigo? Amigo de los amigos de otros Va a ser, idiota Era tan amigo de sus amigos Que me emocionaba Y sí, boludo Más bien Qué obvio que va a ser amigo De los amigos Ay, pero Dice que en Argentina Uruguay, Chile Y Brasil Se celebra el 20 de julio Ah, bien Mercosur Mercosur Sí, en México, Venezuela y Ecuador El día del amigo Es el mismo que el día De los enamorados Ah, mira qué interesante Buen dato ese Y aparte Hay que elegir además Hay que elegir Tu pareja te dice O tus amigos o yo Claro Literal Por ahí te culias a tus amigos Y no te das cuenta En Estados Unidos Canadá, Gran Bretaña India, Malasia Indonesia y Asia Lo celebran el primer domingo de agosto Y en Perú El primer sábado de julio Ah, Perú se cortó solo Y dice Salvo en España Que se celebra también el 20 de julio En Europa no se celebra el día del amigo Y dice No saben ser amigos No saben ser amigos Amigos somos nosotros Europeo vigilante Gato Colonizador ¿Y entonces qué hacen? Vos ya tenés con la CGT de Bobic Igual me han confirmado Se van a juntar como una sepanada Nos vamos a juntar por inercia Pero nadie dice Es el día del amigo No, nadie tiró el Claro, ves A eso voy Pero lo damos por implido Lo que no queremos es estar solos No hay que estar solos Bueno, vieron ayer Pero no querés estar solos un sábado por ahí Por eso No por el día del amigo No obvio Si caía miércoles No te gusta ni pedo Era muy difícil Claro, eso voy Eso es lo que digo No saben lo que me pasó a mí ¿Qué te pasó, Laura? El sábado a mí me había invitado Gasti al día del amigo Gasti, el amigo de Nico Viste que yo hablé Que yo creo en hacerse amigos de grande Me parece muy lindo Me encantan las amistades de más grande Yo también, amigo Estamos a esto de ser besties Es increíble, ¿eh? Está pasando Me invitó Gasti Pero ayer se picó mal ¿Con quién? Con Gasti Nadie dice nada ¿Lo vieron a eso? No, en realidad vi el título del reel y no lo vi Pero vi la palabra tóxico Y me pareció que iba por ese lado Pero estoy informado Se lo voy a pasar ¿Cómo le pegan, eh? Se lo voy a pasar a ustedes, chics Yo lo tengo porque lo hice yo Claro, bien Es verdad que trabajas acá Yo lo tengo porque es mi trabajo Es verdad que te dedicas a esto, Tatina ¿Querés otro mate? ¿Amiga? Gracias, amigo ¿Es el segundo? Ay, no lo puedo Che, persona que se sienta acá Persona que se shippea Es increíble Yo soy muy shippeable No, es tremendo Ya me shippearon con Marti y Benza Ayer con la Tora Ahora con Vicky No, no se están shippeando Pero... Nadie lo shippeó, chico Shippeo de amistad Friendship Me he invitado al Día del Amigo a su casa Y me acaba de mandar un mensaje que dice La invitación para vos queda canceladísima ¿Para vos? Para mí ¿Pero qué hiciste? A ver Mirá Tengo un reclamo para hacerte Primero no me preguntaste ni cómo ando ¡Oh! Pero estoy laburando A otros amiguitos le preguntás cómo ando A mí no Ah, porque hoy dije que a Leuco cuando lo veo raro le pregunto Ese es otro que ya lo voy a agarrar Primero que hace seis meses me vengo bancando Que me enamoré Que como nunca antes me había enamorado en mi vida Que ahora hablás del horóscopo Que ascendente, descendente Que la luna, que no sé qué A yo la quiero mucho La dejamos pasar Ahora te vas de viaje a ver la final show Cuidando a tu perro, viste Que sé yo Unos mismos Prende un streaming Andás con un amiguito nuevo ¿Qué es el pollo? Es una cuestión laboral Ah, y un tema con el pollo Es una cuestión laboral Me meto a Instagram Historias con el amiguito Ahora hay un tema con el pollo Historias con el amiguito nuevo Resulta que Digo bueno Cuando Pisa en Argentina Toda esta historieta se terminó Estoy mirando mi programa favorito Tranquilo Tomando un cafecito Armonía Entran los dos amiguitos Con la camiseta argentina Los dos Ay, pollito Qué buena dupla que hicimos Sí, con Diego Y el pollo Somos los tres Somos uno Pero vos no estás a la valor Perdón, perdón No, el pollo Necesito hacerte una pregunta ¿Dónde salieron ustedes, boludo? Y yo que estoy acá Cuidando al perro No, usted no sabe cómo se llama No sabe cómo se llama Tiene un nombre que yo lo sé Yo lo sé El pollo sabe el peinado que te hacías vos Cuando tenías ocho años Y yo cuidando al perro Acá como un boludo Lo llevo a cortar las uñas Ay, pollito Ay, pollito Sos un genio Vos, la verdad Sí, somos los tres muy parecidas Pero, boludo Tiene la pelota El pollo lo van a dejar No, no sé No hablé con el pollo No, amigo ¿Lo puedo invitar? ¿Qué va a ser? Está bien lo que dice No, Gasti Gasti Vos tenés que estar tranquilo Tenés más historia Claro Tenés una historia que Escuchame Yo me pongo re celosa De mis amigas Cuando tienen amigos nuevos Inesperados No ¿Qué es lo que diría? Ahora no puedo Yo A mí me da celos ¿Qué qué? Yo estoy del lado de Gasti A mí me da celos Y bueno Porque sabés Esas amistades Que aparte son como muy intensas Sí, después terminan rápido De repente haces mucho Con esa persona Y es como Y yo Porque estoy acá Hace mil años Es una madre verano Lo que están viviendo Exactamente Todas mis amigas Que tuvieron ese momento Power Pero nivel que decían Che, se van a hacer Familia mañana Todas terminaron Claro Ninguna Te juro, eh Sí Te hablo de la Te hablo de esta De un día para el otro Y ni a hablar Si te tatuás Se borra de toque Se borra de toque Terminaron el tatuaje Y ya te estás peleando Ya de jena Ya de jena Te tatuás Y te peleás Para ver quién lo paga ¿Y por qué a vos Te desinvitaron? ¿Vos caíste de rebote? No, porque claro Porque también está celoso Del vínculo Que estamos teniendo Con Nico A mí me pone loca Cuando tengo una amiga 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 Que me dice Voy a hacer algo Con una amiga Es como Si vos tenés una amiga Yo la conozco Si no, no es tu amiga Coincido 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 plenamente Coincido Es como Me voy a tomar con Vicky Que sé que es tu amiga Ustedes están mal de la cabeza No, no, tenés razón No, no, no No te banco Te banco Pero es que Conocerlas personalmente O sea, yo conozco A una mejor amiga No conozcas a sus amigas No, no, no Por ejemplo Yo con Rolo Conozco Te banco a muerte Conozco los nombres De los amigos Por ejemplo La introducción del personaje El búfalo Yo conozco De mis mejores amigas Conozco a sus amigas Sus otras amigas Sus otras amigas Personalmente Yo personalmente No los conozco a ellos Claro Para mí Lo que no te puede pasar Me junto con Juancito Y nunca lo escuchaste a Juancito ¿Quién es Juancito? ¿Cómo que es Juancito? ¿Quién es Juancito? Volve, pará No, claro ¿Dónde salió Juancito? Me junto con un amigo de la Facu Te lo puedo perdonar Exacto Porque es un amigo de la Facu Aparte bajas El amigo de la Facu Autor menor Autor menor Autor menor Corbón 10 Amigo de la Facu Ni te gastaste en siempre tu nombre No, tranquilo Termina el trabajo práctico Y falleció esa persona Listo El primero que muere en la película Sé finito Viene un asesino en serie Termina el final Pum, lo mató Amigo Rip No sabía que eran tan tóxicos Todos sus hijos No, pero no es tóxico Yo necesito O sea Sí, sí Es como de repente Me junto con mi tía ¿Qué tía? Claro Ya sé que es tu familia Es como Que hablen de un vínculo Que desconocés Claro No de tóxica Eso Es verdad Pero es como Ah, me dejás tenerlo Gracias Gracias No soy tóxica Te dejo tenerlo Ah, ok, gracias Y te he hecho el vestido Como quieras Yo tengo una Una de mis más amigas Que es como si fuese una hermana No sé por qué Es como que Se maneja como muy ¿Cómo se dice? Ay, misteriosa Entonces Conojo Conojo a su familia Que tenemos un año ¿Entendés? Literal, familia, amigos Compartimos mucha gente Es como muy, muy familia Y dice como Nada Me junto a comer En lo de Una amiga Y después Creo que tengo un cumple Y digo ¿De qué? Y le termina diciendo tipo Tienes un cumple del trinche Y te entendés Como que yo conozco Ya conozco Decime que Yo se lo Yo la grito Hay mucha gente Que se mueve así ¿Quién? Tati Es verdad Decime eso ¿Por qué misterio? ¿Por qué misterio? Tipo si le estoy mandando un mensaje A Tati por el cumple ¿Entendés lo que digo? Es un tipo de persona Que es la persona ninja Para mí Esa Todo parece una misión secreta Sí Todo es secreto Para No estás en la peli Y es mismo tipo de persona Que su día se ve Totalmente afectado Por una actividad Nos vemos mañana No Me corto el pelo Ah ¿20 horas duras El corte de pelo? Hay mucha gente así Y es el mismo que Esta pica por él es Nada Me compré Un jarrón ¿Cuándo salió el jarrón? Porque Caro Sí Es tu amigo que golpearía La persona ninja es muy buena Sí, no, no puede ser un misterio Estás en... La amo Bueno, hay mucho también de amigo paranoico en esa línea Yo que laburo de periodista Y en su momento hacíamos mucho periodismo político ¿En serio? Sí Éramos tipo Imagínate Todos nadies Todos nadies Y siempre estaba el amigo que decía No, 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 no hablemos por teléfono ¿Quién te va a pinchar el teléfono a vos? Gil de goma Increíble Nadie te quiere espiar Ridículo Es el mismo que no te quiere mandar por Whatsapp Claro, claro Por Whatsapp no Pero ¿Quién te pensás que sos, boludo? Que te van a estar espiando, bobo Me hacía eso Me decía Te lo muestro acá Pero no te lo puedo pasar Sí, sí, pará ¿Qué sos? La hacía, boluda ¿Quién te va a espiar a vos? Vos aburridísimos Yo tengo amigas que ponenle Manda el audio Cuando lo terminás de escuchar Lo borro, por favor Borralo vos también No, sí ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué van a hacer con eso? Y el audio es Mi vieja me acaba de escribir ¿Quién es yo? Me va a chupetir Claro, tu vieja la chuma La chuma number one Decime quién es la amiga ninja ya Decime ya La amiga ninja me encanta La amiga ninja Ay, boludo, Dios mío ¿Nos tenés algo para contar, Joanita? Ah, sí Dame un segundo Porque justo le estaba contestando Le estabas contestando a tu madre Para que no se sienta mal Acá estoy ¿Te cuento algo? A ver Que ya no va más Riquito te va a interesar, ¿no ves? A ver Sí, me imagino No vas a dejar tu plata congelada En una cuenta Que no te genera rendimientos diarios Y no Y no Me gusta el toro Mejor hásele frente a este frío Descongelá tus ahorros Y pasalos a Mercado Pago Porque generas rendimientos todos los días Y encima la tenés siempre disponible Para usarla cuando quieras Invertí a través de Mercado Pago Excelente Espectacular Muy bien, muchas gracias a Mercado Pago No congeles tus ahorros En un rato tenemos jueguito Sí ¿Verdad? Bueno, en un rato vamos a jugar también La última vez que se jugó esto Yo quedé Me humillaron fuerte mis compañeros A tus espaldas ¿Vos lo viste a ese clip? Tremendo Me dolió Duele Buscalo por las dudas Buscalo Muy rápido al baño ¿No les molesta? No, no Tomate tu tiempo Echate un clarín ¿A Vicky le estás preguntando? Donde está Decí que no Que no te molesta A mí no me molesta ¿A vos? Estoy desde los temikis queriendo Pero No, a mí tampoco A mí tampoco Tranqui, tranqui Es más, llévate el celu si querés No, el celu no Porque ahí si se cuelga ¿Sabés qué? Vuelve once y media de la mañana Sin ningún problema Había uno de los temikis Que de los primeros Para que me había gustado mucho El del cumpleaños Ah, que es peor Llegar tarde a un cumpleaños O llegar sin nada Las dos generan cosas feas Uy, Tati está indignada Porque como encima se viene El cumpleaños de ella Es que Tati se le hace el cumpleaños Dos meses antes Ahí está el premanado Tiene que caer con ¿Vos sabés lo que hizo El último cumpleaños? El sorpresa La autosorpresa Bien puesta las comillas La cosa más esquizofrénica Que se vio Desde Irene Yo y mi otro yo Sí, sí, sí Bien puesta las comillas Era una peli ¿Una peli? Era una peli No, no Momento Momento Tope de gaga Tope de gaga ¿Puedo tirar algo bien polémico Ya que estamos hablando de amigos? Sí Yo con mis mejores Mejores, mejores amigos No es que lo acharlamos Pero medio que ya quedó Que no nos regalamos Eh, como Ya ¿Soltaron? Sí No me gusta Está mal No me gusta Es un nivel de vagancia Pero es por Es por eso Es por vagancia No es por una cuestión Es por vagancia Es decir, yo te quiero igual Vos sabés que te quiero igual No te voy a andar A ir a comprando una chancleta Sí, sí Pero yo compré los anguchitos Estoy acá con la torta Estoy pidiendo deseos Traes algo Traes algo Sí Una pelotudez Ves, Rolo me regala muy bien Siempre Rolo regala Yo a Rolo le regalo Y regala mano a mano El solo para vos Sí, sí, sí Regala muy bien El uno a uno Estamos hablando de Rolo hoy Sí Ah, pará ¿Puedo anunciar? Sí Me caso con Rolo ¿Se está separando? No, no Eso ya se separó Por suerte hace rato Pero pará Poneme música épica Poneme música épica De la nada Lo amo Yo la espero, yo la espero Ahí está Señoras y señores Porque vos lo pediste Porque vos querías que estuviera acá Querías el regreso Sí, ma ¿Te acordás que no paraban de salir policiales? Sí, claro que sí La cabra de las historias policiales El número uno de la Argentina Estuvo un poquito expuesto estos últimos días Vamos a decir la verdad Sí, sí, sí Pero él Estos últimos meses, ¿verdad? The one and only Rolo Barbano la semana que viene Vuelve antes que nadie ¡Vuelve antes que nadie! ¡Vuelve antes que nadie! ¡Vuelve antes que nadie! ¡Rolo! El número uno Costó Costó porque estaba muy asediado Por los medios de espectáculos Por intrusos Por socios Por lam Obviamente terminé de hacer el círculo recién Claro, acabas de cerrar la historia Conectaste Conectaste Cabe, mi cabecera Como ¡Uh, uh, uh! Muchas imágenes, fotos El humorismo afinándose dentro tuyo ¡Guau! Así que la semana que viene Vuelve Rolo Barbano Columna de amor Vamos a hablar de vínculo Bueno No, no, no Iba a limitarme porque Todo lo que diga yo puede ser usado Noticiable Es noticiable Entonces no lo voy a decir Pero Pero vuelve Vuelve con las historias policiales ¡Qué bueno! Van a ser casos históricos Pero también van a ser casos de actualidad ¡Espetacular! Si hay casos que Por ejemplo ahora Que está lo de Loan Que es súper importante Y que hay como Dudas Podemos hacer incluso algo que Él es muy bueno haciéndolo Que es consultorio de preguntas ¿Viste? Te explica la actualidad A la carta Claro, te dice tipo Che, yo escuché que El padrastro de tal En realidad tal cosa Te dice No, eso no está en el expediente O sí, pasó tal día Entonces podemos hacer ahí una Una clínica de De dudas De dudas policiales Así que en unos días La semana que viene Vuelve la cabra Rolo, rolo, barbano Bien, la pregunta que había Quedó pendiente Johnny Hice todo este anuncio Para esperarte Ay, bien ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Llegar tarde o no regalar algo? A un cumpleaños, ¿no? Así era Vicky, ¿no? Las dos quedas mal en algún punto Es peor Llegar tarde Ok, a ver Desarrollalo La tiraba La arrojaba Como si hubiese dicho No, no, no La verdad De la humanidad Es peor llegar tarde Porque para mí Estamos en un momento Donde todo está tan caro Bien Sociales la columna Que a mí no me Baja, ahí está de línea O sea, no me la bajas Si no me querés regalar Nada Porque también llega un momento Que si tenés amigas De muchos años Ya el portarretrato Cosas de manuales De corazón Ya regalaste todo La cartapesta Ya la pasa La cartapesta Entonces como que De alguna manera Decís, bueno Quiero cambiarle O nos juntamos Entre 14 una remera Me da como que Entonces Ahí es lo que Entonces llega temprano Entonces llega temprano Al menos llega temprano Dice feliz No, a mí no me molesta Que no me regalen Ahora Cada tanto Un regalo meté Pero digo No me Para mí lo que no puede Lo que no va nunca Es la frase Te debo el regalo No, no lo digo Yo una vez Empecé a hacer algo Que era peor Que, uy Me lo olvidé Y simulaba Que me había olvidado Los regalos Lo he hecho Lo he tirado Entonces después tenía Compromisos pendientes Como No puedo ver más A esta persona Hasta que compre un regalo Y se lo dejo Se lo olvidé en el auto Se lo olvidé en el auto Ya está, dejá de ver a gente Por tres meses Sí, sí, sí De golpe tenía Una camioneta Cargada de paquetes Con tangas genéricas Para dar Tanga, tanga, tanga Se mezclan las historias ¿Qué contestaron? Para mí no Yo no contesté Pero para mí el tema Del regalo es que es tangible La puntualidad no Uh, está bien lo que decís Pero ¿qué querés decir con eso? Que si yo no caigo con un regalo No traje regalo y listo Si llegué 40 minutos más tarde A tu cumpleaños Llegué tarde o no llegué tarde Porque si el cumpleaños Va de 9 a 1 de la mañana De 9 de la noche A 1 de la mañana Y yo caigo a las 10 y media De la noche Bueno, voy a estar mucho tiempo En tu cumpleaños igualmente Claro, es verdad Pero en teoría es tarde Soy más tiempo del que no estuve No, es verdad Esa es una buena medida Y me parece peor En todo caso El regalo Porque es Ahí está o no está Claro, es verdad La puntualidad No estoy de acuerdo, perdón Lo del regalo está en el mundo De las cosas Y la puntualidad En el mundo de las ideas Yo no estoy tan de acuerdo Me duele el corazón Pero no estoy de acuerdo No, yo no Porque Si en una escena De hecho Es una comida No es una cosa que dura tanto Bueno, vos no te juntás el viernes A cenar con Marti Benza Ah, no te juntás No, no ¿Vos me vas a mandar un mensaje Por el día, amigo? Obvio Ya está programado Está automatizado Todos los programas Yo le he echado algo Te interrumpí por mi chiste Si llegás una cena Claro Una cena Ponele De Mi grupito tempranero Ocho y media Un día de semana Y No, no, no Pero es distinto Él dice en un cumple Que dura hasta las tres de la mañana Llegar tarde es lo mismo Depende Tomá Tomá ¿Ves cómo te argumentas, hijo? ¿Ves? 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 Dale, hijo Dale, redoblá la apuesta Las ganas de pelear Las ganas de pelear son tremendas Tomá Tomá Cagón de mierda Cagón de lor Dice pija, boludo Que yo tenía Con el mismo razonamiento Un cumpleaños Que organizó una amiga Y todos tuvimos El mismo razonamiento Y todos llegamos tarde Al mismo tiempo Como que todos supusimos Ah Y la cierta del otro Sí, sí Y de repente me llegó un mensaje Que decía Che, estás viniendo Y le dije Sí, ahí estoy saliendo Y me puso abajo Todavía no llegó nadie No, no Y yo me sentí una basura Y el regalo No fue lo suficiente Como que el regalo Ya quedó totalmente invisibilizado ¿Sabés que hace poquito Pasó lo mismo Con mis amigas Yo llegué primera Y llegué 10 minutos más tarde La imagen Uno de uno No, no Peor Cuando llegás y buscás Y ves a la cumplanera Sola en la mesa ¡Ay, no! Decís ¿Cómo arranca esto? Y estuvimos O sea Solas las dos Habríamos estado unos 35 minutos No llegamos a nadie Igual Pensá estos dos escenarios Llegás primero Sin nada Llegás tarde Con un regalazo Claro Piensen de verdad Y vayan a su lado materialista Que lo tienen todos hijos de puta ¿Qué les atrae un poco más? No tenés que llegar con un regalazo Porque llegás primero Manos vacías Es triste Todavía no estás puestos los vasitos En la mesa Ahí tu regalo es ayudar a organizar lo que queda Exactamente Ay, 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 ay Uy, ¿qué pasó? ¿Escucharon algo? ¿Qué pasó? No lo oigo ¿No? ¿Qué pasó? A ver ¿Qué sonó? A ver ¿Viste cuando las novelas atendían el teléfono y no sonaba? ¿Sabés qué flashé que iba a ser jueves de abuelos en un momento? Dije A la mierda No, yo no No, yo no No, yo no No, no No, no No, no No, no No, no En el contrato dice viernes Volvió ring Y saben qué nos trajo? ¿Qué nos trajo? Nos trajo un juegazo Un juegazo que nos divierte Un juegazo que yo suelo romper a veces Sí, sos la cabra en este juego Sí, totalmente Nos proponen adivinar qué persona famosa dijo la frase que vamos a escuchar del otro lado del teléfono Muy bien Ok Pero no es la voz de la persona, es solo la frase Es como la frase, claro, no lo quiero decir porque por ahí Me encanta que jueguen Bien, frase iconic Exacto Perfecto Supongo que van a ser iconic, iconic, que no va a ser tan A ver Bien, perfecto ¿Se va Viku ahora? Sí Vaya Viku, gracias por tanto Es que no los quiero dejar así chiquititos, son muy buenas jugando Claro Es por generosidad que te vas Sí, igual el viernes y el sábado nos vemos con el ¡Ay amiga! Vos decime lo que llevo Jueves, viernes, sábado y domingo Puntual y con regalo Sí, domingo para repasar lo que vivimos Sí, con fotos, vemos las fotos el domingo Ay Ami, obvio ¿Ves que nos haciéramos nuestra primera foto? Sí El primero selfie Selfie de amigas Sí, sí, sí A ver A ver la selfie de amistad A ver No, no, no No, pero tiene que estar como Te la vas a poner en el fondo de pantalla Estamos como separaditos Un abrazo Un abrazo Va a fondo de pantalla a esto, le muero Foto de amistad Ahí va, ahí va No, no, no No saben lo lindo que es el primer plano así Natural, natural Para mostrar lo mal que salí, por favor Y te vas Mirá, la peor amiga del mundo, mirá Ahí va Buena frente, bien Yo soy así, chicos Te salió una frente fuerte Es que te cortó la cabeza Soy el frente amplio de Uruguay Que me gusta nerviosa Gracias Vicky Garabal Fuerte aplauso Gracias Vicky Nos encanta Nos encanta Vicky Garabal Cuando viene Lo disfrutamos muchísimo Los temikis y todo Lo que nos trae nuestra amiga Vicky Se va a otro con Chavo Que tiene Importante Por eso le liberamos un poquito Un poquito antes Ahora a romper A ver el juego Vamos a jugar Dale A ver Con la gente de Ringa Sí Ahí está Organízate Gaspi Que si nos organizamos Oímos todos Chiveamos todos A ver, a ver, a ver A ver Son las frases No es que hay que adivinar la voz No, la voz está hecha Con inteligencia artificial Ok, me gusta Pero dice la frase Por ejemplo Nada es tan grave Diego Leuco Bien Bien, bien Voy a poder ser un poquito más Espero que no hay gente Un poco más arriba El ejemplo clarísimo Vamos Bien, a ver Ay, mira vos No preparé nada No me tenía ni fe María Becerra Correcto Muy bien ¿En qué contexto? En un caso de premio Ay, no preparé nada Dice Muy amorosa Me da ternura Es la cabra Es la cabra total, eh No tienen que discriminar A las latinas Porque si no discrimina A las chilenas Que son casi latinas La mayoría Obvio La principal filósofa argentina Karina Olga Gelinek Bien Las chilenas son casi latinas No la definiría El chino harina Me parece que si la defino La limito De Trin ¿Te acordás que hay que levantar? Levanté y dije Levanté y dije No, bueno No, pero no Ay, bueno Ese tono me hace concha Me da un miedo O sea, se me frunce Toda la espina dorsal Como que digo Dios Te levantas El pasivo agresivo Me hace mierda Y lo manejas muy bien No soy mentirosa Siempre dije la verdad Entonces yo no voy a soportar Que se me vengan A darme consejos a mí ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí No hablen de mí ¿Qué haces? Monia Kazan Baja ese brazo Ordinario De momento yo Díganlo ¿Qué haces? ¿Qué haces lógico? Díganlo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cararrota ¿Qué haces imbécil? Ay, boluda Si son Dardo y María Elena Pasan Eh Eh Uy, ah Mentira El personaje El personaje No, no Florencia Peña Monia Argento Monia Argento ¿Perdón? Y si Monia Argento Si son Dardo o María Elena Pasan Y perdón Pepe no lo dijo nunca Para mí Pepe no lo dijo nunca Si Pepe no quería Pepe ya Pero pará Vamos a la fuente Lo voy a buscar Yo no estoy de acuerdo Pero bueno Ringa Y resta punto además Sí Resta punto ¿Te pica algo? Es mío, obvio Es del trinche Es del trinche Obvio, obvio Pepe los odiaba, chicos ¿Cómo va a decir? ¿La no que lo va a dejar afuera? Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con la trama de la serie Claro, no, a mí que no hay que analizar el plot Me parece muy cruel No estoy de acuerdo con Dilla Reval Reval A ver Y si están las cosas país Y se las hemos contado No, no, no El señor Rodolfo Barilli Está muy bien Ah, les quiero contar una muy buena de Barilli Porque Barilli es un tipo muy serio Muy creíble de la Argentina Pero como todo tipo serio y creíble Tiene un costado muy jodón Totalmente Muy divertido El pibe El pibe El señor Barilli El señor Rodolfo Barilli Tiene una banda de rock Es fanático de San Lorenzo Va a la cancha No sé qué Bueno Pleno ingreso a la final De la Copa América Ah, estaba 40 grados De temperatura Una transpiración Eran Faltaban 5 minutos para el quilombo Que vimos todos O sea Mucha gente Mucha gente aglomerada No sé qué Y yo estábamos con Nico Yendo acá para allá Para buscar las credenciales Y todo De golpe paso por entre la fila Y alguien me hace Uy Un solado Pero así, eh En la nuca Y yo me doy vuelta como para No te digo para pelearme Pero casi, ¿viste? Como para decir Y mira si era Barilli Estallado Todo rojo Todo tentado De la risa Hijo de puta Me hizo reír Que sea Barilli La persona que me cococheó así En la cancha ¿Hay uno más? A ver si Toda la noche Un dinosaurio de la Patagonia ¿En serio? ¿Vivo? Ah, qué fácil Susana Jiménez Mi amiga personal Usted se tiene que arrepentir De lo que dijo Mauro y Ale No Ah, Samid Perdón ¿Para qué pasó? Ahí va a ver Está ahí, está ahí Alberto Samide Queda desierta esa Queda desierta Buenas noches América Marcelo Botinelli O Cristóbal Colón No, también podría ser Tranquilamente ¿Cómo va el partido? Yo soy dos Diego cuatro Trinche dos Uy, mira como en silencio Después yo soy era tres Pero Ahí va A ver Andá pa' allá Bobo Yo Leonel Andrés ¿Vos, chabón De qué lado estás? Yo, obviamente Matías Martín Muy bien Como te ven Te tratan Si te ven mal Se la dejo a Yoshi Pobre Te maltratan Si te ven bien La chiqui Rosa María ¿Estamos? Rosa María Rosa María Felicitaciones A Diego Leuco Gracias a la gente de Ring Para acompañarnos No, yo tenía que calentar la voz Pero no jugué tanto Y aprovecho para contarles Que en Ring Pueden encontrar la mejor tecnología Tienen hasta 12 cuotas Sin interés en celulares Smart TV Parlantes Tablets Smart Watch Y mucho más Además podés pedir Por la web En ring Con 3i Punto com Punto ar Y retirar gratis En cualquiera de sus 75 sucursales Que tienen en todo el país No te lo pierdas Ring La tecnología te llama Bueno Bien Hermoso Pero previo a eso Si Yo te estoy mandando Un video Deito Q Ok, a ver si Rapidito, eh Muy rapidito Tenemos dos minutos Porque ahora Menos 10 Es menos de un segundo Queremos decir algo en el trinche Que es importante Ahí lo mandé 4 segundos dura A ver Ah, qué conchuga Yo sé Porque me avisaron en Twitch Igual perdiste Pero tiene razón ella, eh A ver Pone Ahí va No importa Va Va Va, va, va Si son Daniel Marialela Pasen Está bien, está bien Está bien También nosotros le discutimos a la cabrita sobre la cabra Igualmente Esa es escena Buah Súmele el punto, por favor Y réstenme uno a mí ¿Cómo quedó el partido? Tengo que leer el final del chivo nuevo, me mato Felicitaciones Yo soy Diego Son las 9 y 50 de la mañana Hoy es 18 de julio Y dentro de 3 minutos En Pasteura al 600 Donde hay un montón de gente Como todos los años En el acto que se hace todos los años Va a sonar una sirena Yo no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de escuchar la sirena Que suena todos los 18 de julio a las 9 y 53 Desde hace 30 años Es la sirena más desgarradora Que pueden escuchar Alguna vez Por si no lo saben Por ahí son jóvenes O por ahí nunca le prestaron demasiada atención O por ahí si lo saben Y en ese caso Me alegro que lo sepan Y vale la pena repensarlo Y recordarlo Por lo menos Una vez por año A las 9 y 53 Un 18 de julio Hace 30 años Explotaba la bomba de la AMIA Murieron 85 personas Murieron 85 compatriotas Argentinos De diferentes religiones De diferentes partes del país Con diferentes edades Con diferentes destinos Con diferentes vidas Más de 300 personas que quedaron heridas La explosión fue absolutamente brutal Fue un acto de terrorismo El más grande De toda América Latina Y uno de los asesinatos masivos más grandes Que sufrió la comunidad judía Y la comunidad argentina Desde el holocausto para acá Era en ese momento Tampoco era el primer atentado Que sufrió La República Argentina Y la ciudad de Buenos Aires Porque dos años antes Habían hecho volar En pedazos también Con una bomba La Embajada de Israel Yo me acuerdo que Hace poco No sé Trinche Si vos querés decir algo también No, a mí por lo menos Yo habiendo nacido en el 97 Toda mi vida Y mi formación La viví justamente Post AMIA Que es Básicamente A toda institución judía Conocerla con pilotes Que es algo que justamente Sucede Después de los atentados Y Y es como que He ido a miles de actos también Y todo el tiempo es Recordar, recordar, recordar Y el pedido de justicia Todo el tiempo es el pedido de justicia Entonces es como Soy de la generación Que se crió Post AMIA Y Es muy increíble Que todos los años Sea el mismo pedido de justicia Es como que ya El chip de recordar Ya lo tengo Totalmente Instalado Habiendo nacido Post atentado Eso que decís De los pilotes Es increíble ¿No? Pilotes son Son esos palos Palos de concreto Que hay en la puerta De todas las instituciones judías Clubes Colegios Templos Mutuales Y sabes que No hay ningún otro Otra comunidad Que tenga que vivir así Si vos vas a un colegio judío Tenés que pasar por un detector De metales Antes de entrar Si Si vas a un colegio judío Los proveedores Les revisan los bolsos No podés estacionar En doble fila Tenés pilotes Y guardias de seguridad En la puerta De tu escuela Esta semana Hubo una campaña De AMIA En la cual un montón De personas Por ahí que laburamos En los medios Y que tenemos algún vínculo O no Con la comunidad judía Contamos Que nos acordábamos De ese 18 de julio De hace 30 años Yo conté que Estaba en el living De mi casa Y escuché la explosión Tenía 4 años Estaba con mis primas Que vinieron de Córdoba De visita Habían venido de Córdoba De visita Y escuché la explosión Y conté que Ese día entendimos Que el mundo Había cambiado para siempre Que la Argentina Había cambiado para siempre Y que la muerte Estaba a la vuelta De la esquina Y que el terror Era un arma Que utilizaba Un sector De la población Para matar Para imponer Sus ideas O sus deseos Ese video Se publicó Y obviamente Abajo había Un montón de hate ¿No? Como suele pasar Con cualquier video Mucho más Cuando uno habla De temas sensibles Y uno de los Comentarios de hate Que leí Decía Que pedazo De mentiroso Mirá si a los 4 años Vas a entender Que el mundo cambió Y sabes que le puedo decir A esa persona Que por supuesto No recuerdo el nombre Porque me importó Tres carajos Pero me pareció Interesante Agarrar eso que dice Porque eso es El terrorismo El terrorismo Es que mueran Nenes de 4 años Asesinar Nenes de 4 años Pero también es Que la familia De los nenes De 4 años Que no murieron Les tenga que explicar A esos niños Que la muerte está Que el terror existe Y que podés estar Caminando por la calle Un día cualquiera Y volar por el aire Y no volver a ver A tu familia Nunca más Si Los nenes De 4 años Tuvieron que aprender Que el terror existía Los que quedaron vivos Porque también hubo Nenes de esa edad Que fueron asesinados No solamente En el atentado A la AMIA Sino En otros momentos De ataques terroristas Que sufrió el mundo Y sufrió la comunidad Argentina Yo además Tenía la suerte De que mi papá Supiera mucho Del tema Y se haya abrazado A la causa AMIA Desde el primer día Mi viejo participó De varios actos De 18 de julio Como orador Yo tuve la posibilidad Y fue un gran honor De hacerlo Cuando se cumplieron 23 años Del atentado Hace 7 años Y le decía Que tuve la suerte Porque yo era un chico De 4 años Pero tenía un papá Que explicaba En la radio Las cosas Y también Las explicaba En casa Y si A pesar de tener 4 años Entendí el terror Y entendí Que el mundo Había cambiado Para siempre Y por eso Les quería leer Una Una columna De mi papá Que escribió En su momento Que cuenta Dos historias Que resumen A muchas historias Y que hoy Quería traer Lo que se Hereda No se roba Se dice por ahí Y quería compartir Con ustedes Una historia Es la de Sebi Como le gustaba Que le dijeran A Sebastián Tenía 5 años Quería ser presidente Para ayudar Con mucha plata A los jubilados Así le dijo Un día A su maestra Era súper charlatán Pero le daba vergüenza Ser abanderado 5 años Tenía Sebi Una vez En el almacén Se le acercó Una amiga A Rosa Su madre Y en broma Comenzó a llamarlo Che pibe Y nada La mujer insistía Como si nada Seguía el mundo Al tercer Che pibe Sebi reaccionó Y le dijo Yo me amo Sebastián ¿Por qué me decís Che pibe? ¿Te gustaría que yo te diga Che vieja? Sebastián era maravilloso Como todos los chicos De 5 años Adoraba las tortugas ninjas Y andar en bici Pero a quien más quería Además de sus padres Era a Lara Y Pamela Lara era su hermana Una bebita hermosa De 10 meses Pamela Era la reina De la casa Y también La perrita Un día Sebastián preguntó Mamá ¿Dónde está El abuelo Julio? En el cielo Le dijo la mamá Ah Igual que el abuelito José ¿Y cuándo se van Las personas al cielo? Y cuando la gente es grande Se va siendo viejita Y después el alma Se sale del cuerpo Y se va al cielo Pero para irte al cielo Tenés que ser muy bueno Sebi Mamá Vos nunca te vas a ir al cielo ¿No? Y no sé Sebi Cuando sea muy viejita Pero falta mucho para eso Ah Entonces en ese momento Yo voy a estar al lado tuyo Te voy a agarrar el alma Y no la voy a dejar subir al cielo Y te la voy a volver a poner en el cuerpo Así te quedás conmigo El lunes 18 de julio de 1994 A las 9 y 53 de la mañana Sebastián de 5 años Caminaba por Pastero Al 600 de la mano de su mamá Iban al hospital de clínicas Rosa, su mamá Se salvó de milagro Pero Sebastián Murió entre los escombros A fin de año Cuando los compañeritos de Sebastián Terminaron el jardín Y pasaron al preescolar Hicieron una fiesta Para recibir los diplomas Y también hubo un diploma Para Sebastián Al final los chicos Soltaron un globo al aire Con el nombre de Sebi Para que se fuera al cielo Con su abuelito Julio Y su abuelo José La otra historia Es la de Faybel Aunque todos le decían Pablo Porque era más fácil Tenía 73 años Y estaba desocupado Faybel o Pablo Había nacido en un pequeño pueblito De Polonia Llegó a la Argentina Como tantos otros A los 8 años Hizo la primaria Conoció gallegos Tanos Turcos Otros rusos Y se hizo ciudadano argentino Como tantos otros gauchos judíos Incorporó el mate Al leikaj de miel Disfrutó tanto de los asados Como de los bareniques Se leyó sus buenos libros Y se dedicó a relacionarse Con la gente Polemizando Sobre cuanta cosa existiera Era porfiado Faybel Le gustaba entreverarse En las discusiones Como en una lucha de ingenio Faybel o Pablo Le decía siempre a su sobrino Venite a tomar unos mates Y vamos a pelear un poquito Fue sastre como su padre Y llegó a tener Un taller de confecciones Vivió 3 años en Israel Y 2 en Ramat Aviv En la guerra de los 6 días Se ofreció como voluntario Pero no lo aceptaron No tenía preparación militar Nunca había disparado Un solo tiro Después se volvió a la Argentina Y fue empleado por mucho tiempo Y por su edad Fue descartado del trabajo Como muchos argentinos Se convirtió en un ejemplo vivo Explosivo Y dramático De los tiempos que corrían Era mitad jubilado Mitad desocupado El 18 de julio de 1994 A las 9.53 Estaba buscando trabajo en la AMIA Esperando su turno Esperando encontrar un empleo Y encontró la muerte Unos días después Un amigo no judío De Faybel Fue a la AMIA Para que le dieran una constancia De que ese nombre Faybel Realmente existía Quería bautizar así A su hijo recién nacido Y en el registro civil Se negaban Era un homenaje A ese argentino polaco Simpático y peleador Un homenaje A tantas charlas Entre mate Y leikaj de miel Sebastián Se llamaba Sebastián Barreiros Y fue el más joven El más niño De los 85 muertos Faybel Se llamaba Faymel Dijamet Y fue el más grande De los 85 muertos La muerte no los discriminó Y la bomba tampoco Un chico y un viejo Unidos por la muerte Un no judío Y un judío Unidos por la muerte Uno caminaba por la vereda El otro estaba en el corazón Del edificio Sebastián y Faybel Son dos argentinos Que nos explotaron en la cara Y que nos clavaron En la memoria Esquirlas que todavía duran Para recordar Recordar el dolor Que nos cesa Sebastián y Faybel Son las dos puntas De la vida Y se encontraron En la muerte Son mucho más Que dos velas Encendidas por la memoria Son dos vidas Inmoladas Son dos almas En pena Por la impunidad La muerte No los discriminó Ojalá que la vida Tampoco Los discrimine Esto mi viejo Lo escribió hace Veinte años Y sigue pasando Lo mismo Hoy En Pasteura Al 600 Hay Personas Que todos los años Están ahí llorando Que todos los años Están ahí desgarrados Que siguen Sin tener justicia Que se tuvieron Que bancar Todo lo que se les ocurra Todo lo que se les ocurra Y que hoy todavía Cuando suben Sus historias A las redes sociales Se tienen que bancar Odio Puteadas Discriminación Es gente que no tiene justicia Y gente que está reclamando Eso nada más Y muchas veces No con mal intención Se habla de un atentado Contra la comunidad judía Y lo que vivimos Fue un atentado Contra la Argentina Contra toda nuestra sociedad Fue el segundo Que vivimos En el 92 Y en el 94 Argentina se transformó Desde ahí En un lugar donde Puede haber Actos terroristas Ya los vivimos Ya los tuvimos Y nada Nos parecía también Trinche No sé si querés También cerrar con algo No, quería recomendar también Porque la verdad Que los dos testimonios Están espectaculares Están buenísimos Hay una página Se llama 85ausencias.amia.org.ar Que son testimonios De familiares De víctimas del atentado Y están Los 85 Las 85 víctimas Y testimonios De cada uno De sus familiares Para conocer también La historia de cada uno Bueno, las fotos Siempre se ven Esto Estos son todos los 30 de julio Esto pasa ahora Esto es ahora en vivo Esto es ahora en vivo Exactamente Bueno, esto pasa siempre La cara de las víctimas Y bueno En esa página Pueden encontrar también Todas las historias Nos vamos con esto En general nos divertimos Nos cagamos la risa Decimos barbaridades Nos arrepentimos Nos reímos Estamos contentos Estamos tristes Compartimos todo Hoy era un día Para tomarse estos ¿Cuántos fueron? 8 minutos 9 minutos Nada más Pero para mantener La memoria viva Para despertar Algún conocimiento Si no estaba O algún recuerdo Si estaba un poco oculto 30 años Del atentado de la AMIA 30 años de impunidad Que rompieron Y destrozaron 85 vidas De las nuestras De los que Festejan con nosotros Cuando salimos campeón Eso es Son esas vidas Con las que compartimos todo Pongamos las imágenes De ahora Y con eso nos vamos Después obviamente Nadie dice nada No vamos a seguir divirtiendo Cagando de risa Para eso está esto Para eso estamos Ese es nuestro laburo Todos los días Pero queríamos también Mandarle un abrazo A todos los familiares Y a todos los que Se involucran Y se involucraron En esta causa Vámonos con Con esas imágenes De recién Con la foto De las 85 víctimas Justicia Justicia Perseguirás En lo que se dice Siempre en los actos Exactamente Y nada Obviamente estamos Estamos con ustedes Gracias por estarlo Nos esperamos mañana A las 8 Como siempre Gracias Sí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El presidente explicó que ningún gobierno puede exigirle qué hacer o qué decir a los campeones del mundo ni a ningún otro ciudadano. Un gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar. Les dieron prisión domiciliaria a los rugbyers franceses imputados por violar a una chica en Mendoza. Se van a quedar detenidos con sus padres en una casa de la provincia con monitoreo electrónico hasta esperar la resolución de la justicia después de analizar las cámaras de seguridad del hotel. ¿Cómo anda el chat de nada que no sepamos? Hoy hay programa como todos los días de 13 a 15. El programa de ayer estuvo medio picante y se la agarraron con Lucas Lauriente. El chino quedó medio dolido. Sigo con que Joe Biden dio positivo de COVID y suspendió la campaña. El presidente de los Estados Unidos contó que se siente bien pero que se va a aislar en la Casa Blanca. Su equipo explicó que por un tiempo no va a presenciar los actos electorales y esta situación genera dudas sobre si va a seguir o no con la candidatura. Les traje un poco de info pochoclera. Ayer se conocieron todas las nominaciones de los premios Emmy y hubo muchas sorpresas. La serie El Oso rompió un récord y se convirtió en la comedia más nominada con 23 categorías. Una locura. Si no la vieron, se las recomiendo mucho. Ya tienen plan para el fin de... Anoche jugó el Inter Miami contra Toronto y Messi no se quiso perder el partido. El capitán cayó a la cancha para ver a sus compañeros que ganaron 2 a 1, con una bota en su tobillo derecho por la lesión que le dejó el partido contra Colombia. Leo está descansando y por suerte no necesita operarse, solo kinesiología. Hoy vuelve un churrito, como todos los jueves de 17 a 19. El día de hoy lo integran mi amigo Pachu, la duquesa menor, co-isla y la chilena con Tofi. El último programa fue del Team Estrella que estuvo muy reflexivo. El segundo fue lo que aprendimos todos como sociedad. Entonces hay mucha gente infeliz sin poder decir lo que piensa. París quiere que los Juegos Olímpicos de este año la rompan toda. La inauguración por primera vez en la historia no será dentro de un estadio. La van a armar a lo largo de todo el río Sena y va a recorrer los monumentos más importantes de la ciudad. Hay rumores de que puede cantar Dua Lipa. Hoy cierran la programación de Luzu, mis amigos y amigas de Edición Especial. El Late Night Show de Garabal siempre sorprende con algo nuevo. No para de generar contenido un segundo. Hasta inventó palabras nuevas, mirá. ¿Esa que restaura cosas? ¿Eso? ¿Christophe? ¿Michelán? ¿Estás hecho un pelotudo, Martín? ¿Estás hecho un pelotudo? ¡Qué pelotudo, mi primo! ¡Qué pelotudo! Bueno, people, eso fue todo por ahora. Me voy viajando que ya llega Nadie Dice Nada con la tía y el vegano. Quiero al chat bancando, ¿eh? Nos vemos en el próximo pase con más info. Cualquier cosa ya saben que me pueden encontrar como resumido info en todas mis redes. Hasta luego. Si llegaste hasta el final del video, ¡suscribite! Y además, como te pido todo el tiempo en el programa, ponle like. Y fíjate que por ahí o por ahí tenés un próximo video para ver.